y ahora sí, gente bonita de internet, creo que ya estamos en vivo, bienvenidas a todas las clasemedieros y bienvenidos a todos los clasemedieros a un martes más clasemediero me mama decir clasemedieros, entonces el clasemedieros es 44 perros, aquí estamos otra vez, saluditos a todos los que ya estén conectados, creo que no hay mucha gente, así que voy a aprovechar para saludar a mis camaradas, camarada, camarada, camaradas soviético o camaradas como compis, no, latinoamericano, venezolano, soviético, soviético, como están, pues yo cada vez entiendo más a Alfredo Adame, no sé si eso ya me esté llevando a ese punto en la vida, donde, por cierto, vi la película de esta que se estrenó en Netflix, que es de los creadores de Spider-Man, la versión de Miles Morales, sacaron una película que hice. de Miles vs. The Machines vs. The Marshals vs. Bla, bla, bla. Hay un momento, no les estoy arruinando nada, esto no es spoiler, hay un momento donde el malo de la película se estrella contra una mesa y empieza a hacer coraje contra la mesa, eso soy yo, wey. no, no hay un momento cinematográfico que me, que me, que me describa de la mejor manera que ese momento donde el malo de la película se esté estrellando contra la pinche mesa, quejándose de, de, de la vida, wey, ese soy yo, este, porque además está lleno de la película y obviamente me puse a reír como estúpido, porque fue como, ahí estoy, entonces, así me siento el día de hoy. Muy bien, me parece bien. ¿Tú, mi estimado Rich? Yo, todo bien. Este, luego de, de, de fin de semana de flojera, absoluta, ayer, este, felicidades a las madres que nos estén viendo, que ayer fue, fue su día, que es, 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 este, apoyar a esta idea que, pues, literal no tendríamos que estar, nada más estar las felicitando un día, ¿no? Si no, tendría que ser más, porque si no, pinche bola de huevones y responsables muchos no harían nada de su vida, si no fueran, pues, o señoras madres. Algunas, sí, algunas. Como, como, como contamos en el, en el, en el Crono Nuggets, este, fallido de dos audios jodidos, este, eh, me gusta mucho la, la, la historia de Rea, porque es justo como, si no, es por ella, y Teseus no hubiera hecho nada de su vida, entonces. Sí, bueno. Sí. Y así, güey. Sí, pero aparte, sí, estaba viendo yo ese día, güey, el desmadre que hay de, por país, güey, o sea, cada país tiene un día diferente, nada más caen en mayo. Y en México, güey, estaba viendo que fue impulsado por el periódico Excelsior contra un movimiento feminista, güey, en Yucatán. Efectivamente. En los... 1900 y algo, güey. Exacto. Y además, además de impulsado por Excelsior, era, está bien bonito porque en esa época pagaban cada 10 días en México, entonces dijeron, no, pues el 10 de mayo, para que vayas a comprar las florecitas, la licuadorcilla, todo eso. Si yo me entero, hijos de su chingada madre, o hijas de su chingada madre, que alguno de ustedes le regala un electrodoméstico no solicitado a alguna de sus mamás, voy a ir a donde sea que estén y les voy a dar un sample. ¿Sí crees, güey? Hay electrodomésticos que valen la pena, ¿no? Una pincha estrenadera. Pero como dice Don Nadie, solicitado o que tu señora madre te ha hecho la insinuación de, ah, estaría bueno comprar esto. La freidora de aire, ah, ok, bueno. Ahí te va la freidora de aire. Son como las dick pics, güey. Solo solicitadas. Si te la piden, la mandas. O sea, si no, si nadie te la pidió, no hay razón para mandarla. Es lo mismo, si nadie te lo pidió, no hay razón para regalar un electrodoméstico el día de la... En general, no hay razón para regalar electrodomésticos, al menos que... A mí sí, güey. A mí sí regálame electrodomésticos, pero chingones, güey. Si me van a regalar una mamada. Creo que es el pedo, güey. Si vas a regalar una licuadora de tres pesos. No, pero es una legadora más mala. Una caga, cada esquimos chingones, güey. Quiero una niña, güey. También quieres una niña, no mames. Sí, sí, me regaló una sandichera, cabrón. Así mamalona, güey. De esas, oh, no mames, sí, güey. ¿Te gustaría...? ¿Sabes qué tiene mi mamá que le quiero robar? Tiene el grill de George Foreman. No mames, sí. Yo pensé que eso no era un meme de Drake y George. Y funciona bien, verga, güey. Funciona bien chingón. Claro que ha de consumir luz como si fuera este... Calentador de agua de resistencia, güey. Pero la verdad es que... La vez pasada que la fui a visitar, comimos un pedazo de carne calentado en el grill de George Foreman. Y se cocina, güey, en menos de dos minutos, cabrón. ¿Qué da? Claro que la gente que nos escucha en el norte dirá, esas son cosas del diablo, pero... Como estoy en el centro... Como estoy en el centro... Me vale verga. Exactamente. Y aparte tiene su gracia, ¿no, güey? No, yo no entiendo, o sea, a mí lo que me llama la atención no es el que caliente la carne, sino que la asa, güey. O sea, realmente le deja... Es un poco esta tecnología que usan en las tiendas de hamburguesas, que le deja como las líneas así... O sea, güey, parece que le hiciste en un asador. Sabe a que le hiciste en un asador, nomás la hiciste en la parrilla de George Foreman, ¿no? Sí, la carne... Que era originalmente una sandwichera, güey. La carne asada está sobrevalorada, güey, su preparación, la neta. O sea, no tiene mayor charla, güey, pero bueno, es su único aporte a la cultura. Perdón si empiezo agresivo, pero estoy tomando, entonces... Entonces, a ver... Este, antes de continuar, güey... Los odio, malditos bastardos. Voy a dar anuncios parroquiales. Uno es... Vayan a ver el episodio 8 de Cronautas, de Chava Flores. Si les interesa la historia de México, la historia del barrio, de estos personajes populares que... Eran grandes artistas, ¿no? Las Danapaulas que tenemos ahora, güey. Vayan a ver a Chava Flores, un gran cronista de la ciudad. Salió un poco tarde porque, pues... Este... Don Nadie y yo hacemos lo que podemos con nuestras manitas. Entonces no salió el lunes, pero salió el martes. Así que, si pueden, vayan ahí. Y como el general Cienfuegos, tuvimos que hacer un puentecito para pelarle la verga a Chava Flores porque... Sí, güey. Estuvo más largo de lo esperado. Sí. Y la otra es agradecer a los Patreons de mayo. A los que nos han estado aportando de manera constante para Michela, para... No, no es cierto, güey. Se han estado ocupando para cosas relevantes como pagar el drive, pagar los cables, la cuota de la cámara. Entonces, ahí ha servido, ¿no? Y agradecer... Coppel es el mayor beneficiado de los Patreons, en realidad. Sí, maldito Don Coppel, güey. Agradecer a los que se han estado uniendo a la página. Ahorita, por ejemplo, estuvo Liz Moctezuma, Edgar Galicia, María Toro... ¡Mía Salvatore! ¡Mía Salvatore se unió a la página! ¡Darian Scrapil! Ese es Bot, ¿no? Gerardo y Gerardo Mendoza. Muchas gracias por seguirnos. Esperemos estén viendo el live. Y si no, pues ahí se queda grabado para cuando ustedes quieran, ¿no? Efectivamente. Y pues ya, güey, no sé si hay algún otro tema antes de pasar a las... Me veo muy blanco. Este... Normal, güey. Sí, pero... No, me veo rosa. Usualmente parezco chilito de perro, güey. Pero hoy la luz está... Este... Está más... Nada, pues yo sí quería agradecerle a la banda que nos... Aprovechando a los Patreons y a la banda que también nos comparte... Le da like a las publicaciones. Eso ayuda un montón. Este... Si no pueden patronearnos, no se preocupen con que se unan al canal de YouTube. Con que nos sigan en redes sociales, sobre todo en Instagram. Este... Nos ayuda una tonelada de... De... De la vida. Entonces, este... Les agradecemos mucho. Hay... Hay banda que siempre, siempre, siempre está atenta. Siempre nos comparte. Siempre... Este... Lo hace a Ferluna. A Majo... Menclares... La señora Hilda, que siempre nos ve... A la señora Hilda. Señora Hilda, no sabe cuánto le agradezco lo que ve a tanto Crononautas como nosotros. Así que un abrazo para usted. También a mi mamá. Un abrazo. Mi mamá no ve este programa porque dice que le espanta mucho mi actitud en él. Pero sí ve Crononautas. Entonces le mandaremos. Y bueno, pues a toda la banda que comparte, que habla, que nos... Que nos comenta, etcétera. Muchas, 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 muchas gracias. Muchas gracias a todos. Empezamos entre lo negativo y lo positivo. ¿Viste? Sí. Entonces... Oye, me estaban... Me estaban diciendo que Rich intentó sustituirme el... El... El martes pasado. ¿Qué? ¿Qué? Quiero explicaciones, güey. ¿Por qué? Mi... Mi... Mi maldad... Pues... Mi maldad es insustituible. Pues, eh... Es que hacía falta la parte del enojo, güey. Y alguien tenía que cubrir esa... Es que alguien tenía que quejarse en el programa. No es normal el programa sin una queja. Los insultos a Amlo y a Morena, güey, sustancialmente subieron, güey. Y Alfredo Adame no estaba disponible, no quiso participar. Ahora que hace de todo, güey. Pero es que ese no saca el Rich de... Que se baja, güey. Tiene que ser Amlo, güey. Si no, no funciona. Agarre contra Amlo. Contra la Liga MX. No me puedo contar. De hecho, la culpa a Amlo, güey. De que la Liga MX sea un torneo pitero, güey. Que por su culpa no. Me encantan. Nos burlamos de los Pumas, güey. Que no ganan ni un torneo pitero, güey. Estuvo bueno el programa pasado, fíjate. Estuvo interesante. El señor Tatanka, como siempre... Dos opiniones en el programa, pero opiniones puntuales, güey. Como Tatanka, güey. Como el rey de los búfalos aventando una lanza envenenada. Propia de un Apache mal parido, como es ese cabrón. Sí, nada más así, güey. Entonces, esa es la explicación, güey. Muy bien, muy bien. Pero, mira, qué cagado que hables, Alfredo, a mí. Porque fue noticia en la semana, güey. Qué raro. Porque dos cosas. Una fue que una persona en la calle lo vio, güey. Le dijo, oye, Alfredo, ¿me puedes mandar a chingar a mi madre? Y Alfredo va a darme, con mucho gusto, ¿cómo no? Ciudadano promedio. Vas y chingas a tu madre. Y la otra es que, al parecer, eso no sé si es cierto, pero al parecer, güey. Está vendiendo en la misma plataforma en la que vendía Fox sus saludos. Mentadas de madre, güey. No, o sea, ya es este, o sea, ya es saquemos el dinero que se pueda. Porque además el jura y perjura que es millonario, que tiene todo el dinero del mundo y no sé cuántos, este. O sea, ya es como sea, güey. Sí, ya. Pero, mira, te voy a decir sincero. Me parece que él no tiene la culpa, güey. Me parece que los que tenemos la culpa somos nosotros por dejar que ese güey esté como candidato a un cargo público. Tenga relevancia. Y comprarle esos pin... De mame, de lo que quieras, güey. Porque seguramente, yo me imagino que la gente que le va a comprar mentadas de madre, pues es por mame, güey. Por decir, güey, pues no mames, tengo la de... Porque aparte la que está en YouTube, güey, es personalizada. Es así como para la página de Facebook. Los amigos del club de Toby vayan y chinguen a su rep. Y se suelta así con... Que aparte, güey, tú oyes las mentadas de madre de Adame, güey. Son muy fuertes, cabrón. O sea, yo las siento muy agresivas, güey. No me siento... Es bastante... Es bastante... Su forma de insultar es propia de alguien de su edad, cabrón. O sea, él considera que ser una niñita y no sé, y cogerte a tu mamá, a la mamá del otro es algo que... Que tener un pito chico es un pedo, güey. ¿De cuándo acá? Ajá, pero lo tengo chico porque lo tienes sumida a tu mamá. Hay cosas de esas. Pero bueno, vamos a hacer algo. Si la gente quiere y le emociona que le mienten la madre, que me demuestren que le depositan alguna beneficencia de animales y yo les hago su video. Y miren, les puedo hacer mentadas de madre inclusivas, respetuosas, pero a la vez de esas que hasta van a usar en 10 años para decir, este güey me insultó y las pueden usar para mi candidatura de presidente del mundo y todo lo que ustedes consideren necesario y pertinente. O donennos a nosotros y yo les mando las mentadas de madre que quieran, poemas, lo que ustedes pidan, ¿eh? Digo, no soy Alfredo Adán, ¿eh? Pero... No va a tener la misma relevancia, no es como... No va a quedar el autógrafo. No. Dicen en el chat. No es un autógrafo. Hello there, General Kenobi. Ya, era todo lo que creíais. Hello Kenobi. Este, ahorita nada más haciendo una pequeña conexión de una de las noticias de la semana. Te acabo de mandar ahí un vínculo de un tuit. ¿Hero? Y digo conexión porque vamos a quedarnos tantito en el... Disculpen, ya es la primera noticia política, pero... Quiero que nos regalamos, que empezamos con una sonrisa este programa. Sigamos en redes sociales progresistas. El fin de semana fue el debate de candidatos de Campeche a la gobernatura, donde está la señora... No sé cómo se llaman de Sanzores. La tía, la tía Laida Sanzores. Laida Sanzores. Y... Estuvo por redes sociales progresistas la señora Cocom, se ha pedido. Cocom, como el cómico Cocom. Como el güero Cocom. El güero Cocom. Cocom. Y le hicieron una pregunta acerca del medio ambiente. Bueno, fueron dos preguntas. Si pudieras poner el video para que veamos sus respuestas. Güey, Campeche no existen. ¿Por qué se siguen esforzando en mostrarnos cosas que no están pasando? Yo lo sé. No lo sé. Fíjate que en Campeche estábamos hablando justo el programa pasado, güey, de este desmadre. Era la esperanza de todos, güey. Y ya se contagió alguien ahí, güey. Entonces ya valió ver. Ya van a regresar. Ya, ahora sí. Paréntesis, dice mi mamá que la mande saludar. Jefa, mira dónde estoy. Mira dónde llegamos. A dónde me llevó a estudiar en la carrera, güey. Ahora está bien. Saludos a la señora mamá de Iván. A la señora ternera. A la señora ternera. Muy bien. A ver, vamos a poner la presentación que mandó el Rich. Escuchar con atención. Ahí la voy a poner, ¿eh? Acuérdense que mientras suena, su voz oye. Sí, Rich. Si es que tiene alguna propuesta. Se oye como bien culera. A ver, espérame. Pero pues es un tuit. No sé por qué. Se oye muy bajita, creo. Le voy a plantear otra pregunta. A ver si tiene una respuesta para esta. Es posible un futuro medioambiental para Campeche más sostenible. Candidato. No, no le escucho. Es posible un futuro medioambiental para Campeche más sostenible. No lo escucho. No dice eso, ¿no? No lo escucho. Ah, sí. ¿Cuál sería el equilibrio que buscaría su gobierno entre crecimiento económico y protección al medioambiente? Para crecer y tener un buen medioambiente, cuidaremos de los medios ambientes. Güey, tiene toda la razón. La gente que lo pudo escuchar, no hay fallas en su lógica, güey. Lo que van a hacer es este, cuidar. Para cuidar del medioambiente necesitamos proteger los medios ambientes. Todos los medios, todos, güey. Me recuerda a esta bióloga científica, la del coral, ¿no? La del coral le llamaban. Que nos los estamos acabando. Y una lógica pasmosa de esas... Una avanzada a su tiempo, perro. Porque ahorita tiene... Todos sus comentarios ahorita caen de manera verdadera, cabrón. Es como estos sociólogos y antropólogos que van a las conferencias a decir que todo es cuestión del contexto, güey. Es que es resultado de ese contexto, ¿no? De haber sabido, güey, ya cerremos la carrera. Ya sabemos que todo es resultado del contexto. Muy bien, sí. Mira, en el chat dice... Ah, parece que mi familia está viendo. Entonces, un saludo a mi cuñado. A la familia, ternero. A mi hermana, a mi cuñada. A todos, todos los que estén viendo. Esos tres espectadores que entre más me creen. Ya no debo tomar antes del programa. Entonces, sí. Es que... Voy a empezar a poner porno en lugar de poner la... Ah, sí. No, no caigo en eso. Pero aparte es como, ¿no? Ya los candidatos son... Ya son mucha burla, ¿no? Ya es... Pasarse de verga. A mí era lo que les quería decir. Justo a mí eso es lo que me preocupa, que... Vamos pensando que... Todos estamos peores. No, bueno, eso siempre, ¿no? Y siempre va a ser peor, ¿no? O sea, es una ley básica de la vida que siempre va a ser peor. Ni más porque estás siendo viejo, todo te parece más horrible. No, pero creo que lo que me parece interesante de este proceso electoral es que el cinismo con el que se están conduciendo estos hijos de su rechingada madre es... O de su rechingado padre, recuerden que somos inclusivos, es así de cabrón, o sea, ya ni siquiera te importa prepararte. Ya ni siquiera te importa buscar un... O sea, realmente ahora se trata de que todos reconozcamos que estos hijos de su tal por cual van por el puesto y por el alanda. Entonces, ay, como ahora me toca a mí ir por el puesto, pues entonces voy por el puesto. Chingas a tu madre, cabrón. Por eso, y justo por eso, voy a ir el día de las elecciones, voy a dibujar caritas de pugs en la boleta. Porque a mí el sistema ya no me alcanza, o sea, llevo un mes tratando de pensar por quién voy a votar y la sola idea de votar por cualquiera de los partidos me aterra. O sea, ya es así como... Antes por lo menos decía, bueno, pues estaba el T-Rex, este Rincón Gallardo, estaba Patricia Mercado, Estaba dos, tres opciones progresistas que decías, bueno, pues ahí va, ¿no? Y ahora... No hay nadie, perro, no hay nadie. Nadie, carlón. A nadie, güey. Que se vayan al culo, güey. Efectivamente. Y pues ya, güey. Este... Fíjate que pensado en la miseria... Humana. Ajá, que nos venía, güey. Hubo una noticia muy fam... Muy, muy... Sonada. Muy sonada, exactamente, la semana, que para los que ya no tenemos esperanza de nada, esperaba... Esperanza de nada, esperábamos que nos quitara la vida ese cohete chino, güey. Entonces, parece ser... Hay un... Ya cayó, para los que no... Ahí les va el contexto de la nota. Este es un cohete que mandó China al espacio hace unos meses, algo así, para empezar a construir ellos su estación espacial y abastecer, ¿no? Pero en esos desmadres, güey, hubo... Pues obviamente el cohete sube, güey, deja lo que tiene que dejar y baja, ¿no? Baja el resto, digamos, la estructura que ya no sirve, baja la Tierra. Regularmente, los científicos planean esas madres, ¿no? Para que digan, güey, va a caer aquí, güey, ¿no? Pues resulta que esa madre, güey, no le calcularon bien, o sea, para la verga que fue, que agarró órbita, güey. Se supone que el cohete va a la órbita terrestre, sale y de ahí empieza una caída constante, ¿no? Están programados para que tengan un impulso de entrenar a la atmósfera y caigan de manera bien donde quieren. Entonces este pinche cohete no entró en ese, digamos, en ese espacio donde tiene que bajar, sino que entró en la órbita y empezó a agarrar velocidad, güey. Y de ahí agarró y los cálculos ya no dieron y ya cuando entró a órbita ya bien hacia abajo, güey. Perdón si no lo explico chido, no soy científico de la NASA, soy antropólogo. No es cierto, no nos quieras engañar, güey. Si ustedes empezaron a ver que estaba dando datos a cama malones, no me crean, güey. El chiste es que este pinche, los restos de este cohete iban a caer y no se sabía dónde. Uno de los grandes problemas es que se les acabó el combustible que no calcularon. Uno de esos cálculos fue el combustible que ya no tuvieron para agarrar el camino y justamente evitar la órbita, como dices. Cuando se quedaron sin combustible fue cuando entraron a la órbita terrestre y ahí se quedaron. Sí, güey. Y ahí valió verga y todos así. Sí, ahí no pudieron evitar justamente eso. Perdón, pero yo ya no les creo a mis compañeros de Oriente. Ya no hacen cosas culeras, güey. Ya no hacen cosas culeras. O sea, hace 20 años te creería que un cohete chino falló, güey. Ahorita ya no. Eso estaba más planeado y más ideado que mi testículo colgándose un poquito más hacia la izquierda que hacia la derecha, güey. O sea, no les creo. O sea, digo, mal pedo por la banda que estaba ahí, pero no les creo ni más. Justo, güey. Porque además lo tuvieron que tirar, ¿no? No, güey. Sí cayó bien. Cayó en el... Ahorita te digo dónde. Pero cayó en un mar. En el Océano Índico, güey. El problema es que ha estado agarrando trayectoria para caer en tierra donde había gente. ¿Sabes dónde, güey? No era la mayor preocupación. A la próxima yo les pediría que si lo pueden enfocar en la colonia del valle, en especial por ahí del eje 5. México. Y si se chingan la... 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 Este... La Plaza de Toros México. Mejor. Doble like. Doble like. Yo sacrifico mi vida por la Plaza de Toros. O sea, no hay pedo. De hecho, güey, los memas estaban bien chidos, güey, porque había unos... Unos memes, güey, de... De la abejita de B-Movie viendo así el... El cielo cuando... Hay... Hay otro que decía, ese no es mi pedo, güey. Ese no es problema, güey. Cuando decían, china tu pinche cohete, güey. No, ya está, ya. Yo ya lo mandé para allá. Yo también, fíjate que sí existe esa teoría, ¿eh? De que... Estaba... Estaba todo como preparado para que cayera en un pinche helado porque... Está cabrón que se les... Como que se les chispe eso a los titanes de tecnología, güey, ¿no? O sea, no estás hablando de México o un país de Latinoamérica, güey. Sí, o sea, no fue un cohete desarrollado... En Colombia, ¿no? En Colombia, por ejemplo. Perdón, perdón. Lo que es padre, no hay que... No hay que esconder. Ajá, no hay que esconder la popó que somos, güey. Entonces, fíjate que pasaba a las 11 del 9 de mayo, güey. A las 11 de la noche fue cuando... Cuando cayó este fuete fuera de control en el océano Índico, este cohete. Al oeste de las Islas Malvinas, Maldivas, güey. ¿Hay unas Maldivas? ¿Nas Malvinas? Sí, claro. Hay toda una historia de pelea entre Inglaterra y Argentina por el... Pero son Malvinas, ¿no? Bueno, no lo voy a creer a CNN mucho, güey. Entonces, el pedo está así, güey. Fíjate, y esa fue muy sonada porque pues un chingo de gente sí tenía como... Que le dio pánico y le dio un miedito, güey. Son Malvinas y Maldivas. Están las dos. ¿Ah, son diferentes? Sí, son diferentes. Las Maldivas... La verga, acabo de aprender algo. Las Maldivas están hacia Asia. Claro. Entonces debe ser eso porque debe estar al norte del Índico, justamente. Las Malvinas son las de Argentina e Inglaterra. Mira. Es como Tahití y Haití. Cuando fue el terrorismo en Haití que hubo países que mandaron... La ayuda a Tahití. A Tahití. Justamente. Yo, yo en la vida. Fíjate que a mí me gustó esa nota. Qué buenos meses. Porque en las noches de repente sí me da como esos mieditos, güey. O sea, ¿ustedes no les pasa que están así durmiendo o viendo la tele plásticamente y de repente dicen... Güey, ¿y si se para la Tierra? O sea, ¿si deja de girar en su propio eje, güey? ¿Qué va a pasar, güey? Morimos todos. Sí, pero güey, no sé cómo. No sé si rápido. Los científicos dicen que rápido, pero yo, los científicos son... Para mí son brujos, güey. Son lo mismo, güey. Su sistema de creencias es igual. Pero además, ¿qué te preocupa? Que más lento de lo que te estás muriendo ahorita no puede ser, güey. O sea, esta es la versión más lenta de la muerte que puedes tener, cabrón. Sí, sí, el diario, ¿no? La hipertensión. Ajá, o sea, la idea de la salud y del mantenerte vivo, güey, en realidad es una tortura, cabrón. El ácido úrico te está matando más lento que cualquier de todo eso, güey. La depresión, cabrón. Ajá, o sea, a ti te preocupa que te caiga un cohete, güey. Ni cuenta te vas a dar, te va a caer y ya, güey. Eso no lo sé, güey. Pero esto que estás viviendo todos los días, güey, es una muerte dolorosa y culera. Y culerona, güey. Dice Cynthia en el chat, son bien raras las preocupaciones de Ternera Jr. Lo son. También me da de repente miedo que caiga un avión, güey. O sea, que de la nada caiga un pinche avión así. ¿Has visto Donnie Darko? Sí. ¿Te acuerdas cómo termina? Sí. Es un gran final. Para mí es uno de los mejores finales de la historia. Tuve que pedir que alguien me la explicara, güey. Porque la primera película fue como, no la entiendo a esta mamada, güey. No la entiendo. Es muy sencillo. ¿Qué hubiera pasado si sobrevivió o no sobrevivió? Y ya. ¿Ves, güey? Si en la película de Donnie Darko puedes sobrevivir a un accidente aéreo, güey. Yo también, güey. Entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? Y lo curioso es que hay un chingo de basura espacial, güey. O sea, parece que el espacio ya está atascado de basura de Elon Musk, de la NASA, del satélite Morelos, güey. Somos tan imbéciles, cabrón, que le festejamos al pendejo lanzar un coche con un astronauta. Es como tirar la basura, güey. Es como tirar un impala sin llantas al basurero y dejarlo abandonado en la esquina de tu casa, güey. Es como los güeyes que le festejaron al güey de calle 13 y desmadraron un Lamborghini. La misma mamada. Dice Jimenita Oli, Oli. Oli. Está muy bien. Pues ahí está la nota. Para los que tenían esperanzas de morir, not today. No va a pasar pronto. Y aparte cayó muy lejos. Ahorita que mencionaban a Elon Musk, ¿vieron su participación en Serenite Live? No. Yo soy un creyente de que ese güey es el Edison de esta época. Y no es una cosa buena. O sea, para mí Edison es un pinche fraude. Ajá. La craven. A mí Elon Musk me cae en los huevos. Me parece un tipo de mierda, güey. O sea, el ridículo sale con un pinche, una bandana de vaquero, güey. En vez de un cubrebocas. ¿Qué te sientes, güey? ¿Quién crees que eres, cabrón? Eres un ridículo. Sí, claro que vas a vivir y vas a tener muchos más millones que yo, güey. Yo soy la lacra de la lacra, güey. Pero tú eres una mierda, güey. A mí, yo me niego, güey. Completamente no voy a participar en ese. Como en el de Trump, güey. No existió. Para mí no existió. Dos cosas. Uno, quería atrever a Don nadie porque sabía que iba a reaccionar así. Cáguese, güey. Dos, sí me atrevía a ver la participación. Pero es de los peores que he visto en mi vida. ¿Qué esperaba, cabrón? Tiene la gracia de un grano recién salido en la nariz, cabrón. Mi testícula. Sí, no, yo sí llegué a pensar algo así. Y sabes, lo mejor que hizo fue un, hay un skid de Chad en esta transmisión. Sí, sí, que sale con Miley Cyrus, ¿no? Que también sale Miley Cyrus. Ajá, está, la mandaron a Chad a Marte. Y tiene que salirse de la estación espacial para salvar a todo su, a toda la, 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 la tripulación. Todo el skid es bueno, pero por fin, David, este, Davidson. Nada más, Elon Musk es una mamada. Sí, y mira, es como, es como cuando invitan a un deportista que sabes que no va a actuar bien. Pero por lo menos lo ponen en situaciones lo suficientemente incómodas para que, para que... Los de Peyton Manning son muy buenos. Ajá, los de Charles Barkley, los de Shaq, o sea, hay varios ahí que están, que están chidos. Pero, pero la neta es que, no, yo no voy a celebrar a ese pedazo de, de mierda. A ese pinche Ricardo Anaya de la, de la, del mundo científico, güey. Sí, ¿sabes quién, entre paréntesis, antes de pasar a la siguiente nota? Bueno, dice Dory, ya, ya se había tardado nadie en enojarse, ya, ya llevamos un par de minutos y no se había enojado. ¿Sabes quién es tan lacra o más lacra que Edison? ¿Quién? Los mexicanos, güey. Los mexicanos se atribuyen el nacimiento de Edison aquí. Dicen que nací en México y pues no, güey. Y hay pruebas de que no, güey. Pero ahí, güey, ahí está, creo que es en Zacatecas, ¿no? Aguascalín, Zacatecas, ¿no? Es que se supone que el Alba es... Ajá, güey, y dan tours, güey, dan tours de aquí, güey. Estos son los cimientos de la casa de Alba de Edison, güey. Él estudió en esa primaria. Entonces, si hay alguien mal lacra que... Es que quiere dormir el velador también, entonces... Sí, sí, exacto, güey. Quieren ganarle al pinche, al Jordan, güey, del engaño. Que, por cierto, teniendo científicos vergas como González Camarena, este... El doctor Chapatín, güey. Iba a decir Alfred Molina, pero... Beto el Boticario. En Zacatecas, en un pueblo llamado Sombrerete. Sí, ajá. Y ahí hay una placa, de aquí nació Tomás Alba Edison. Y hay un güey que cuenta su historia. Y van con una señora que dice, sí, yo era de niña, yo lo cuidaba y así, güey. Se inventaron todo un pinche tour. Que nació... No, que fue bautizado el 18 de febrero de ese año, del año que nació, en la parroquia de San Juan Bautista del Real de Minas de Sombrerete, Zacatecas. Muy bien, muy bien. Solo así explicarías la mierda del ser humano que era ese cabrón, güey. Que fuera Zacatecas, ¿no? Sí. Está bien. ¿Qué otra nota traen ustedes? A ver, hablando de... De gente mierda. ¿O quieren que me avienten las que me mandaron a mí? No, nada más rápido. Hablando para yo quitar mis quejas y mis rants de camino. Hablando del folclore mexicano, digamoslo así. El día de ayer tuvimos una bonita celebración y festejo del Día de las Madres. Es más bien, parecía festival del Día de las Madres. Directo de Palacio Nacional. Por alguna extraña razón del universo. Al parecer, Don Andrés no permite que Cielo, Mal y Tierra o los viajes o lo que sea. Interrumpan sus conferencias matutinas. Excepto. Yo digo que nada más tenía ganas de ver a la señora Eugenia León en vivo. Y dijo, este es el momento. De aquí me agarro. Y de aquí se arma el asunto. Ya te mandé la imagen. Traía un look la señora Eugenia León. Era una cosa. De Elton John. Era una cosa seria. Que mi Eugenia León ya llegó a ese momento de su vida. Donde ya podría vestirse como araña. Güey, podría salir vestida de Spider-Man. Y no hay pedo. Dices. Se la perdon. Sí, sí, sí. No, este. Yo tengo mucho en contra del tipo de música que canta. Pero la verdad es que la respeto. No respeto sus ideales políticos, evidentemente. No respeto su. La respeto. Fueron varias cosas. En redes se estaba burlando de la gente. Porque decían que la cuenta oficial de Twitter solo seguía a una persona. Y no era Don Andrés. Entonces era. ¿Cómo es posible que si estás apoyando no sigas en Twitter? Es una mamada. Dos. No sé si vieron de casualidad así. Imágenes de la conferencia. Porque sale el señor presidente y dice. Esta conferencia, esta mañanera va a ser especial. No vamos a informar nada. No vamos a contestar preguntas. Porque las mamás. No es lo que lo hagamos. No es que lo hagamos. No es que contestemos realmente preguntas. Pero esta vez no vamos a fingir que lo hacemos. Queremos ofrecer a las mamás un festival. Y se cayó una manta que tenían ahí. Y estaba cubriendo el escenario de Eugenia León. Ah, perro. Si enfocan. Bueno, más bien. Si ven los videos. Cuando enfocan a los reporteros, güey. Es como. Y ya nos podemos ir. No. Y te quedas escuchar el concierto, güey. Imagínate. Imagínate ese reportero. Perdón un paréntesis. Nada más. Pero imagínate ese reportero que dijo. A huevo, güey. Me salvé del festival del día de las madres en la escuela de mi hija, güey. A huevo, güey. Y de repente estás en Palacio Nacional, cabrón. Libreta, güey. Ya tienes acá. Este anotado. La pregunta de la vida, güey. Ajá. Le voy a preguntar a este hijo de su puta madre. ¿Por qué se están acabando el agua del litoral en no sé dónde? Y de repente sale Eugenia de León. Y por cierto, güey. No te va a tocar regresar a la mañanera como en un mes, cabrón. Entonces. Perdí. Esta es la oportunidad. Sí, güey. Regres, güey. Por favor. Los enfocan. Y muchos eran de. Y hablaron con uno de los. Escuché una entrevista que hablaron con uno y era. Es que por respeto, porque la señora estaba cantándonos a nosotros y al presidente. Pues fue. Nos quedamos, aunque sea una canción, pero pues es que. Si no vamos a cubrir la mañanera, tenemos otras cosas que hacer. Y era como, bueno, pues ya una rolita y empezaron a irse discretos. No, 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 güey. No, no, no. Todo lamentable. Sí. Pues es que es, es. Para mí es el mejor ejemplo de lo que es una. La mañanera, ¿no? Es este ejercicio de. De. De dictar la agenda política y pública sin hacer hincapié en los. Temas que son verdaderamente importantes, ¿no? Entonces. Pues para mí es. O sea, mi mamá que es así ferviente. Seguidora y defensora de. De don Andrés. Este. Pues a ella le cayó muy bien, güey. Entonces, pues. O sea. Está haciendo lo que. Él espera que hacer. Que los otros amargados que somos nosotros no le creamos otra cosa, pero. Aparte la otra también es. Las preguntas que les hacen, güey, no son buenas, ¿eh? O sea, yo he visto varias preguntas que es como. No mames, güey. Pero si es. Se nota que mandan al. De hecho, yo siento que mandarlos a las mañaneras es castigo, güey. Porque nunca has visto ahí un Ciro Gómez verga, güey. Porque le da culo, güey. A una de la micha. Porque les da culo. Pero si de repente. De repente. No, les da culo ir, güey. De repente, por ejemplo. La última. La última nota chida de las mañaneras fue Nacho Lozano. Que sí increpó sobre varios temas. Güey. Y Nacho Lozano es un periodista de comedia, cabrón. No es un periodista periodista. El wiri wiri. O bueno, sí es un periodista, pero se ha vuelto. Es un periodista más alivenado. Entonces. Sí. Yo. El problema es que le das las acreditaciones al señor Molecula. A este pinche youtuber. Y a otros youtubers que es como. Van a preguntarle lo que mejor le acomodó. A mí me daba risa justamente el ayer. Y pues el concepto en general que cuando le preguntaron que por qué no había ido a ver a las víctimas del metro. Que dijo que era conservadurismo y que eso era exposición innecesaria y que él no hacía esas cosas. Y tiene razón, güey. Pero güey, ¿no se expone en diario? No. Todos los días. Lo que él dijo, güey. Es. Yo no voy a ir porque eso es un pinche show. Irme a parar. Yo. Ahí es un show. Y tiene razón. Es decir. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tiene razón. Las cosas hace que las cosas funcionen más rápido. Y es lo que decía la semana pasada. O sea, fueron los ridículos senadores panistas. Ah, esos hijos de su puta madre. Y no es como que don Andrés iba a quitarse la playera y voy a yo a quitar las piedras solo. No. Pero menos. Hubiera sido un buen meme. Acá. Como el maestro Roshi, güey. Súper mamado. Así que no te lo imaginas. Ana, engráceme señora Doris. No, ¿cómo se llama el de el maestro Giro? Es el Giro de Avatar, güey. Ese que se pone a hacer. En general, Iron, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Yo ahí sí dije, pues sí, güey. ¿Para qué quieres el presidente ahí, güey? ¿Qué chingados va a ser, güey? Lo que le toca a él ahorita es dar seguimiento, güey. O sea, ahora sí, güey. Mi papel es ver este pedo de qué. Qué manitas son las que vamos a cortar, porque. Sí, 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 sí. Y sobre todo. ¿Ya trajo la fiscalía el caso? ¿O están esperando? Es que para mí ese es el. O sea, quieren. O sea, hay que estar muy. O sea, el punto central de este pedo. Es que no se deje la investigación solo a la Ciudad de México. Porque entonces todo mundo se va a proteger, cabrón. Esa madre tiene que ser absorbida por la Fiscalía de la República. Ya anunciaron, creo que iban a esperar los primeros resultados de los noruegos estos. De los noruegos. Pero a mí siempre me hace mamada cuando quieren traer extranjeros, pero bueno. El SIDE, güey, tiene unas investigaciones del Metro, güey, de hace como dos, tres años. No, más. Sí, güey, desde que empezó la construcción. Lo cité en el programa anterior, antepasado, ahorita no me acuerdo, no, güey. Pero el SIDE tiene estudios, güey, donde dice el proceso para hacer la línea 12 del Metro, güey, fue, en resumidas cuentas, como cuando te repartías el trabajo escolar entre tus compas, güey. O sea, cada cacho de la línea fue hecho por una empresa diferente, cabrón. Dice, desde ahí es un cagadero, güey. Porque el gobierno de ese momento quiso, quiso como, creía que tenía el control de todos los contratos. Una pendejada, porque cada contratista contrataba a la gente que trabaja, güey. Entonces, cada quien hizo como, quiso el cacho que le tocó, cabrón. Y a ver cómo cuadraban cuando lo entregaron. Entonces, está, es una mugre, güey. O sea, esa madre, el güey, no recuerdo el nombre del cabrón, del investigador del SIDE, del artículo que yo leí, eran dos morras, dos doctoras. Pero de este güey que vi que le inició en la entrevista, decía, arreglar el pedo de la línea 12 del Metro es prácticamente rehacer el Metro, cabrón. Pero lo tienen que hacer. O sea, lo que él decía es, esas mamadas de, sí, tienen que buscar culpables, sí. Pero lo que importa ahorita es, ¿cuánto le vamos a meter a esto? Y bien, güey, o sea, porque el gran pedo que lo dijo muy bien es, cuando quieres hacer un pedo de ingeniería civil, con política, cabrón. Y no se puede, necesitas científicos, hay ingenieros que le sepan. Que no estén de un pinche partido, güey, no, 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 no hay intereses políticos, güey. Tienes que hacerlo porque es una pinche obra bien, güey. Entonces, esa inversión, güey, va a estar perra, güey. Va a estar bien perra, güey. Y hay cosas, perdón por el madrazo, pero hay cosas que no están en discusión, cabrón. Esa línea tiene 40 años de retraso, cabrón. Esa ruta que sigue la gente que va del sur de la ciudad hacia Santa Fe, hacia el centro y hacia, digamos, el sur occidente de la ciudad, es fundamental, cabrón. Y a mí lo que más me perra, güey, de toda esta situación, es estas decisiones políticas, ¿no? Es, no, no la vamos a hacer hasta Santa Fe, porque, este, no va a terminar a tiempo y entonces, candidato X, Z, Y, o sea, Marcelo Ebrard o Mancera o el que sea, no van a poderse bañar en lujo, cabrón. Ese tipo de decisiones, cabrón, esa forma de pensar, pintera, güey, a mí es la que me jode, güey. Porque justo es la que genera este tipo de estupideces, güey. Porque es una estupidez, cabrón, es un, a mí, el emperre es decidir por ahorrarte unos pesos, por la razón que sea, güey, no hay dinero, pues entonces no lo haces, cabrón. O le dices a la sociedad, sociedad, necesitamos hacer esta obra del metro tal. No, y es que. Si quieren que salga, güey, necesitamos donaciones, cabrón. Un kickstart. Ah, bueno, y la gente, y la gente decidirá si la gente está, cabrón. Pero, pero me parece, me parece estúpido que Mario Delgado haya tomado la decisión de irse por un concesionario, que por el otro, por una lana, cabrón. Pues es que, sí, se fueron como por diez, güey. O sea, ni siquiera fue un tipo de trenes por otros, güey. Y luego ni les pagan a los concesionarios. Entonces yo, güey, si no le vas a pagar, cabrón, dile sí, cabrón, ¿cuánto quieres? Ahí te van, cabrón. Y no les pagas, ya, güey. Y este güey le dio un dinero ahí, cabrón. Y te hace el pendejo, güey. No, pero aparte también decía que los contratos, o sea, también. Estuvieron como truqueados por las empresas, güey. Para dar este pedo de, no, yo no te voy a dar mantenimiento, si no sé qué. No, eso es un cagadero, güey. Pero así, de esos. Y el pedo es como lo que decíamos, no es una estela de luz, güey. Que es otra pinche tiradero de varo a lo pendejo y lavado de dinero. Pero acá son vidas, cabrón. Acá es el pedo de, si se cae esa madre. Y probablemente se pueda caer otro cacho, güey, ¿no? Sí, no, seguro, seguro, seguro está hecho con las patas, güey. Y yo nada más les quiero recordar que nos subieron el precio del metro a cinco baros hace unos años. Asegurándonos que era para el mantenimiento. Ponerle plástico a la estación Isabel la Católica no es darle mantenimiento al metro, cabrón. Yo prefiero que estén las pichas paredes de ficción de mármol que tenían. Pero que las pichas vías y que la gente esté segura, cabrón. Punto. Eso es lo importante. Ya la estética. Grafitear afuera de toda la línea 2 las estaciones sobre Tlalpan para que se vean mejor y dejen de grafitearlo. No debería estar en el presupuesto y de todas formas están pagando. Presupuesto de mantenimiento que ha bajado en los últimos cuatro años. Todos los años. Y sin embargo, nosotros seguimos pagando cinco baros por el metro. Y además, toda la publicidad que se vende dentro de esos espacios. ¿En dónde está esa lana, cabrón? Se vende un chingo, ¿no? Ahí, o sea, cada estación tiene por lo menos de cada lado seis o siete mamparas grandes de publicidad. ¿Dónde está esa lana? ¿A quién va esa lana? ¿A quién se le concesionó, cabrón? Eso debería de ir al mantenimiento del metro. Si no podemos pagarlo a los mexicanos, cabrón, que lo pague la publicidad, cabrón. Para eso metieron publicidad en el metro. Está bien, yo no tengo pedos. O sea, a mí me da exactamente lo mismo ver la foto de un candidato en el metro. Pero que eso pague las pinches de mantenimiento. ¿Dónde está esa lana? ¿Por qué nadie ha cuestionado esa parte, güey? Sí, fíjate, eso no lo había pensado. Pero bueno. A ver en qué acaba. Va para largo. Siguiendo con las... Sí, sí, sí. Y creo que ahí tenemos que estar muy atentos, todos como ciudadanos. Ahí yo quería seguir con las noticias políticas nada más para cerrar un poco el tema. Y que no nos odien. Y no nos odien y no sigamos corriendo, gente. El día de ayer se anunció que los dos candidatos punteros de Nuevo León, que son Samuel García y Adrián Algo. De la Garza. De la Garza. ¿De la Garza? ¿Ah, sí? Sí, el del PRI. Sí, güey, qué esperabas. Treviño. Garza García Treviño. Están siendo investigados por la fiscalía. Y aquí hay dos cosas que me parecen muy, muy, este... Que quiero poner sobre la mesa. La primera es, qué cochina está esa elección. O sea, y el tono lo puso Adrián de la Garza, güey. O sea... Dijo, tú sacas el trapito, perro. Ajá. Entonces, ahora, ¿de eso se trata? ¿De eso va? Bueno, pues ahí te va, ¿no? Y la otra, ¿qué pedo con la oposición al presidente? Este... Catalogando lo de intervencionista y todo. Que sí lo está haciendo. Eso no está en discusión. Pero, ¿qué? O sea, se puede cuando... Cuando es, este... La gobernatura de Nuevo León. Pero si era López Obrador con el desafuero. No. O... O... ¿Cómo? O sea, ahorita sí. No, no, no te metas. Pero, por ejemplo, Fox diciendo que el gobernador, Cabeza de Vaca, todos te apoyamos. México te apoya. Y ahora Estados Unidos acaba de mandar pruebas De que este güey está coludido con el... O sea... Una cochinada. A ver. A mí me preocupa una cosa. Por mí, Monterrey puede desaparecer. Me da exactamente lo mismo. Pero este va a ser el nivel. Eso vamos. O sea, la próxima elección presidencial vamos a estar Con las denuncias entre Anaya, Sheinbaum y quien sea que se atreva del PRI a ser gobernador. A ser presidente. ¿Qué? ¿Eso es el nivel? Lo es padre. 117 lo que lo es. A mí cuando mi señora me contó esa noticia de Samuel... Del fosfo, 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 este... Le dije... Meh. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Y porque es una denuncia en un momento político, güey. Entonces, como para tirarle... O sea, era lo que decíamos. Si ya sabes, güey, ¿por qué no lo denunciaste antes, culero? Y todos los candidatos que tienen sus mierditas. ¿Por qué te... O sea, te esperas como maniobra política Hacer una denuncia de esos niveles, güey. Cuando podrías limpiar desde ahorita a todos los cabrones. A ver, vamos a levantarles investigación a todos. Y seguramente más del 80% va a estar coludido con algún grupo delictivo. O obteniendo recursos de manera lícita. Pero de ojetes como Salinas Pliego, Azcárraga, Slim, bla, 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 güey. Ese es el problema de vivir en un país donde declarar tu postura política Es visto como algo malo. Los empresarios, los políticos, los medios de comunicación Deberían de tener la libertad de decir Cabrón, yo... O sea, Loret de Mola debería tener los huevitos De decir Yo estoy en contra del presidente Y voy a hacer lo posible para demostrar que es un pinche Debería de tener la posibilidad de decir Güey, yo sí estoy en contra de este presidente Y al Chile lo estoy... No, no, yo hago periodismo de investigación No es cierto, güey, no es periodismo Te pagan los madrazos Para sacar información y ya, güey Eso es todo lo que haces, güey Pero lo mismo, o sea, por lo menos, cabrón Tener la decencia de decir Sí, cabrón, yo estoy haciendo esto Y yo voy en contra de esto, cabrón Pero se están dando... Yo ya, mira Lo único que me parece triste Es la diferencia entre lo que pasó con Salgado Macedonio Que de todos modos terminó para hacer que esté su hija Y entonces, bueno Pero ahí está la diferencia Entre un tiempo electoral legal Que se revisó en tiempo y en forma Y un tiempo que está completamente enfocado En darle un golpe a esto Porque la candidata de Morena no levanta, güey Y no va a levantar, cabrón Porque además de que es una porquería del ser humano Este, es Monterrey Y no van a votar a una mujer, güey Y peor aún, güey Tiene todos los nexos y cosas con gente horrible ¿No? Los horribles Entonces Qué miedo, güey Esa elección Me hace pensar así como Güey, pues Ya, güey Cancélenla y vámonos al siguiente año Y pinche revisión de los candidatos acá de No te puedes postular si no declaras Hasta la última vez que te limpiaste la cola, cabrón Punto, güey Más allá de si me caen bien o mal Porque me dan exactamente lo mismo Está cabrón, güey O sea Lo peor es que no dudo que ninguno Haya cometido eso O sea Lo que más tristeza me da es Seguro Es cierto Y seguro Está usado con Con este Intenciones políticas Entonces Sí Sí, por eso digo No va a pasar nada Porque es solo levantar polvo Y ya Pero bueno Luego dicen ¿Por qué me caga México, güey? Nada más para que vean Pero está bueno ¿Qué otra noticia? Aquí hay una noticia fuerte, güey De cómo vamos a morir el año que viene Venga Venga, 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 venga Sí, sí, sí ¿Ustedes han jugado The Last of Us? Creo que Rich Sí Bueno Si en resumidas cuentas The Last of Us es un mundo post apocalíptico Donde Los zombies son Por un hongo, güey Es un hongo especial Pero ¿Qué creen, güey? En la India En la India Acaban de Descubrir Una enfermedad Bueno, no descubrir Sino más bien Se está dando un brote En la pandemia En una de sus olas más Pesadas en la India, güey Una enfermedad que se llama Mucormicosis, güey Que es provocada por el hongo Negro Que aflojas Que pasas Que pasas a creer, güey Que afecta a los pacientes De COVID-19 En la India, güey Entonces La narración, güey Es que estaba Un cirujano oftalmológico Preparando A su paciente, cabrón Que ya se había recuperado De De COVID-19 Entonces Este Ya iba a hacer la La cirugía y todo Y de repente Le empieza a ver una Unos síntomas De una infección rara Y así como Ah, caray Qué chingados es esto, ¿no? Y descubrió que tenía Una infección por hongo Muy rara y muy peligrosa, güey Que se empezó a dar Empezaron a reportarlas Muchos médicos, ¿no? De, oye, güey También este paciente Tiene esta pinche Infección del hongo negro, güey Entonces ¿Qué es la mucormicosis? La mucormicosis Es una infección muy rara Causada por la exposición A un hongo De la familia De los mucorales Que sí le voy a decir De ahora en adelante A mi meco Ahí está mi mucoral Que se hallan Como un monte En lugares como El suelo Algunas plantas El estiércol La fruta La verdura Que están en estado De descomposición Hay el estiércol Ahí en India Exacto Si ustedes han visto Vídeos de la India Digo No es por Ser racista No, no es racista Güey Sino tener un prejuicio Pero Es una ciudad Sumamente sucia Güey En cuanto a Comida de la calle En cuanto A lo que se ve ¿No? No digamos Dentro de las casas Porque nunca ha ido Ni nada Pero tú ves los videos Y Afortunadamente Tenemos amigos privilegiados Ricos Que han podido Ir a la India Y nos comentan Así como Está Está cabrón ¿No? Porque aparte El polvo O sea El mismo polvo Del contexto geográfico Y el aire Pues levanta Un chingo De infecciones Entonces Esta Esta infección Porongua Afecta Principalmente O empezaron a ver Que afecta mucho A las personas Que tienen COVID Diabéticas En general A personas Con Gravemente Inmunodeprimidas Es decir Que su sistema Inmune Pues no está Jalando al 100 ¿No? Y que tiene Una tasa De mortalidad Del 50% Que habla Verga Que Que aparte La infección Se desencadena Por el tratamiento Que están dando De esteroides A las personas Que tienen COVID Entonces Están así como Verga Pues están muriendo Por COVID No podemos atender Y por esta madre Y esta mamada Está surgiendo De la nada Entonces Se viene The Last of Us Se viene El fin del mundo Por zombies Con hongos Entonces Lo catalogan Como una pesadilla Dentro de la pandemia Porque ya está Ya es así como Wey Ahora que hacemos Pues es que además Justo Y que bueno Que Que bueno Que tocas el tema Mi estimado Ternera Junior Este no Es que estaba Leyendo Y esta La cita Es de ¿Cómo se llama Putos chochos Este Píctor 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 Dice Carola ¿Qué comas compa? Aparte de Micho Palomitas Anticuerpos Que ya Generaste Después de que te dio O de la vacuna Está la versión Sudáfrica Que es Igual 50% Pero más Transmisible O igual Contagiosa Y este Las vacunas Podrían ser Menos Eficaces Con ella Y está la versión India Que es la V1 617 Que es más Infecciosa Y que podría Explicar por qué Este segundo Reblote que se dio En el país Es el que ha generado Más muertos Y hay una Que es la mexicana Que está durmiendo Y no quiere salir Para mexicana Hay una No lo es cierto Ginosas Mamón Que Caca Que sería Aquí sería como Es una gorda Nada más Es grande No, no, no Me refiero a que Al efecto secundario Estaba pensando En un chorrillo Charrea Sí Sí, güey No mames Pues mira En medio de la De lo que le está pasando A los compas De la India Chale Pues qué gacho Pero Era lo que Alguna vez hablábamos Cuando empezó Este pedo Que yo les decía Es que de aquí Para el real Cualquier cosa Nos puede matar Cabrón O sea Yo creo que Estamos en un punto De la historia De la humanidad Donde teníamos Muy controlado El pedo de salud Obviamente La gente que tiene varo Se controla mejor Por así decirlo Hay estos atenuantes De vulnerabilidad De pobreza Y esas cosas Pero En general La humanidad Tenía un Un buen control Del pedo de salud Entonces Ya están surgiendo Estas madres Que ya no Ya no tenías Cómo, güey Y no hay forma Y de aquí para el real Cualquier mamada Que salga Nos va Nos va a chingar Porque no No estabas como No hay investigación Que haya llegado Todavía a estos niveles Y de todo lo que viene Entonces Que además No hay manera De saber O sea Es como Va a llegar Y lo que podamos Hacer Va a ser Pero aquí Y porque esas mamás Los virus Al final Se adaptan Igual Son organismos Entonces Que aquí Yo quería Poner mi segunda Noticia Que me parece Oro Oro molido Que es Cómo los 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 pertenecientes Al 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 Movimiento Anti-máscaras Están empezando A usar máscaras Y a tomar distancia Porque Como saben En Estados Unidos El nivel Del Porcentaje De la población Que está vacunada Es No me acuerdo Si es más del 50% Pero está cerca Del 50% Este O bueno Están avanzando Entonces Ahora Ellos Que no se quieren Poner la vacuna Y que no querían Usar la máscara Dicen Que quieren Usar la máscara Y que se van A tomar la distancia De la gente vacunada Porque les da miedo Que la vacuna No mames Así de No que la chinga Entonces Que qué Los gringos De ese nivel Redneck Son Son como Adolescentes Cabrón Si Ah Dices que me lo pongan No ni verga Que me lo voy a poner Ahora dices que Ya este No me lo pongan Me lo voy a poner Yo soy libre Yo soy libre Si es una adolescencia Yo puedo decidir Entre paréntesis Dice Jimenita El amor es lo que más nos mata Pero acentones Hijo de su Ahorita que dices De los gringos O de los rednecks Estaba viendo Estaba por ti Cristian Dos filo Es una de las dos Pasaron un sujeto Que fue a A un supermercado Según se registró Para la vacuna Cuando Cuando colocaron Las cosas En la mesita Para vacunarlo Agarró su frasquito Y fue No Ya me voy Era un anti-vaxxer Que nada más Fue por el frasco Because he was going To take it to the lab Iba a llevarlo Al laboratorio Para ellos Hacer sus análisis Para demostrar Que eran veneno Estaban inyectando A la gente Oye Y la enfermera Iba detrás de él De Pues es que No, 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 no Le dijo No, te la cambio Y le da su cubrebocas Toma esto Y la enfermera Así fue No Y llega Los de Los de la tienda Y fue así No, don't touch me No, no puedes No, no me toques Y se sale Verga Pero se llevó El Si se lo llevó El frasquito Se llevó el frasquito ¿Eso no es delito? Es Es robo Yo si es robo Creo que si lo arrestaron Y lo liberaron Como a las 36 horas Pero si es robo Se llevó un Johnson & Johnson Pero pues Es Que No mames Que gran nota Porque si es así Ah, no quieres perro Ahora quieres Que me lo ponga Pues no me lo pongo Ah, ya no me lo necesito poner Porque ya están vacunando gente Ah, pero si me lo voy a poner Culero Porque me vas a enfermar Y me voy a meter a la casa No decías Que aparte también van a ser Este Social Están considerando El Social distancing Ojalá Ojalá Es De haber sabido Que eso se necesitaba Hubiéramos empezado por ahí ¿Sabes? Lo único que Aquí El abogado del diablo Güey Si Hubieras vivido En Estados Unidos En la época De los 60's Y los 70's Cuando mataban A todo el mundo Por ser Comunista Yo también estaría Igual de paranoico Que sus cabrones O si vinieras Del país Que creó La coca Como medicamento Sí, sí, sí O sea Entiendo Entiendo Que hay Ahora evidencia Que nos permite De algún modo Confirmar Ciertas cosas Pero También Si vives En el país Donde les decían No, sí Vietnam Está chingón Güey Aquí Vietnam Nos la peló Y terminaron Muriendo No sé cuántos jóvenes O sea Este es el pedo Con Estados Unidos Que genera Esta capa De personas De las que nos Burlamos Pero también Es gente Que desde su ignorancia Trata de protegerse Porque toda la vida En Estados Unidos Se ha dado esto Del Ay, es que ahora Si resulta Que antes No era cierto Que habíamos visto Esto Pero ahora Resulta Que sí es cierto Entonces Se vuelven Paranoicos ¿No? Claro Cabrón Si tu gobierno Te dice No, no, no Tú ponte esto Y resulta Porque Por ejemplo Voy a dar un ejemplo Muy pendejo Pero que A mí me vacunaron Contra la Este ¿Cómo se llama esta De las ronchas? Con la de Intrapiernosa Carne No, la otra Este ¿Baricela? Baricela A mí de niño Me vacunaron Escarlatina Como a mí Me dio hace 10 años Y justo Y justo Me dio a los 25 26 años ¿No? Yo sé Que me dio Porque mi gobierno Es tan pendejo Que compró la vacuna Más barata Y esa es la que me pusieron Y probablemente La eficiencia No era la mejor O no era la más Avanzada Y la compraron Porque bueno Tenían que hacerlo Y ya Era una obligación Para entrar Al fondo O sea Alguna estupidez Los gringos No, los gringos Si creen que su gobierno Toma decisiones Por maldad Les cuesta mucho trabajo Creer que su gobierno Es pendejo Por eso les cuesta Mucho trabajo Creer que Donald Trump Era pendejo Porque Les cuesta Tu trabajo Ahora que lo dices Si me pongo a pensar La historia de Estados Unidos Como cualquier historia Pero si está así Como Los ovnis No existen Desclasifican Que si Algo No Este Pues Como se llama Este El que mataron Que mató la CIA El activista No me acuerdo Si es Malcomex Malcomex Ajá Que nada Lo mató Y pum Resulta que la CIA Estaba metida Fue un atentado Del grupo tal No wey Lo mataste tú Las pinches garras De droga No pum Resulta que le estaba Dando a la guerrilla En Nicaragua Y aparte le dio Armamento También a Medio Oriente Entonces si es como Pues si wey Ahora que lo dices Si está Cabrón Es lógico Que pienses Que te quieren meter Un pinche chip Por el ano Cabrón Wey Prueba más Los últimos Los Los presidentes Mexicanos A partir de Porfirio O sea Después de Porfirio La gran mayoría Fueron agentes Dobles agentes Del gobierno Estadounidense Cabrón A la vierge Está comprobado Que Echeverría Lopes Portillo Echeverría Ya muérete Cabrón Wey Eran como El agente Miguel de la Madrid Wey Recibían Recibían Dinero De la CIA Del zapatófono Wey Como se llama La gente El agente 86 El agente 86 Esos perros Neta si eran Agentes de la CIA Está comprobado Que tanto Echeverría Como Lopes Portillo Eran agentes de la CIA Oye Pagados Recibían Dinero De la CIA Se viene un Crononautas De presidentes De la CIA Me estás diciendo No No lo había dicho Pero ya lo dijiste No me había comprometido Pero ya lo hiciste Pero ya lo hiciste Así que Cuenten con ella Pero hay una lista No se mame Todavía no va a salir Pero que cagado Está bien Pues ahí está Otra nota ¿Qué más trae otra nota? Este En cosas Fantasiosas Esto no era fantasioso No, no, sí Por eso Siguiendo en cosas Fantasiosas Y desclasificadas Históricamente La señora Talina Fernández La maestra La maestra Talina Fernández Salió a A hablar El fin de semana Acerca De Cómo Afirmó Que alienígenas Le operaron Una rodilla Dañada Está Está verga Porque sustituye La historia De que se robaban El líquido De las rodillas En los centros De salud Me gusta Los aliens Te la componen O sea Te la roban En el centro De salud Pero el alien Pues resulta Que supuestamente Entidades alienígenas La operaron De la rodilla En un lugar Que ella cree Que pudo haber sido Cerca de la Jusco Y A sus 76 años La señora El fin de semana Narró su experiencia Sobrenatural Paranormal Según ella El acontecimiento Ocurrió a finales De la década De los 70's Donde Constumía Un chingo De hongos Y el De opio Una gran década 60's Luego de que ella Entrevistó Salvo si eres estudiante De la prepa Perdón Ilusionista Y psíquico De origen Israel Y británico Menciona En algún momento De mi vida En 1977 Vino a México Uri Geller Dicho Dicho Ilusionista Lolita Yala Y yo Condujimos un programa Y éramos las traductoras A estar bien vergas Que puedas usar una pinche Te voy a contar una historia Lolita Yala Y yo Y ya Éxito A ver No lo tiremos A la basura Cuantos de ustedes Hijos de la chingada Pueden decir Estábamos Lolita Yala Jacobo Sabludowsky Y yo Platicando con José José Mientras nos echábamos Un trago Sí, sí, sí Nadie Nadie puede más que ellos Está muy larga Decía Condujimos un programa Y éramos traductoras A mí me curaron En el ajusco Unos hombres alienígenas Yo estaba tan preocupada Con la traducción Que no le pregunté Cómo le hicieron Estaba tan preocupada Por la traducción O por la traducción Sí, ella Voy a traducir todo Estaba más preocupada Por eso De cómo la curaron ¿Qué hablarán Estos perros? ¿Les hablo en inglés? Menciona que También a una amiga La curaron Por estos hombres Que preguntó Cómo había sido todo Pues nada más Fue un contacto Y no fue más allá ¿Sabes que estaría Bien verga, güey? Que dijera Si no me curaron Nuestro terrestre En la rodilla Podría hacer esto Y pum, güey Una carrera Así que se aventara A correr 100 metros Exacto Ahí sí estaría A la verga, güey Breakdance Sí, una patada Como Bruce Lee Breakdance Y shuffling A sus 76 años Dice Que acudió A la entrevista Que Ah, no Que se quedó De ver con una persona Que supuestamente Le iba a cubrir Que todos Fueron trasladados A bordo De un vehículo Sin ventanas A un sitio Que ella identificó Parecido a la Jusco Que llegó un hombre De rojo Que les dijo Síganme Y entonces Que se fueron En una Palmer Sin ventanas Una camioneta Entonces Se fueron bien De repente Llegamos Se bajó Y estaba en México Pudo haber sido De la Jusco Pero que no sabe Bien Pensaba Que pasamos Por un taller De vestiduras De coche Entramos A una casa humilde Donde estaban Dos hermanos Con jorongos Un pizarrón Y un cuarto De aproximadamente 20 centímetros Que 20 hombres De vestidos De negro Eso ya suena A Bracers Pero bueno Luego de ella Explicó Que tras una charla Les pidió A los sujetos De jorongo Que demostraba Sus capacidades Sin siquiera Tocarla Ellos lograron Operarle la rodilla Y alivianaron La grave lesión Que presentaba Cuando Talina Fernández Solicitó Que le enseñaran Cómo curar De dicha forma Ellos le propusieron Un horario matutino Sin embargo Por cuestiones De bonitas Ella intentó Negociar Otro momento Güey Están de los extraterrestres Te dicen Cámara güey Te voy a enseñar Los secretos De la medicina Ancestral del universo Pero tiene que ser Mañana a las 9 Y te dicen No, no, no Esa hora Me voy levantando No chingues No puedes más Ante esta situación Los sujetos Les refirieron Que no estaba preparada Entonces Y le pidieron Que se fuera de lugar Junto a sus acompañantes Por lo que el hombre Mencionado de rojo Procedía a mandarlos A la verga todos Bueno A desalojarlos Pero Oigan ya cerramos Ya lleguen a la verga Sí, sí, sí Mucho de su teatrito Oye Si estaría verga Verga, verga, verga Saber Que se metió En esa época Talina Porque pues Mi talina Le entró A 8 Talina Sí O sea Esa voz ronca Que tiene Ahora No nada más Es de fumar Esa voz Se consigue Con años y años De consumo De sustancias Alucinógenas Entonces me encantaría Me encantaría saber Que Que se metió Y que pase O sea Que comparta Oye Y en la historia ¿Dónde quedó Lolita Yala? Es que me perdí Lolita Yala No sé Que nada más Mencionó Que hizo un programa Con ella Con este ilusionista Oye ¿Qué pasa Si te enteras Cabrón Que el Que el momento Este clásico De Lolita Yala Es porque en realidad Se le metió un alien No has visto Los presentadores De De noticias De Estados Unidos Que dicen que son Reptilianos o robots Ah si Los que se ve Como se le cierra el ojo No mames No wey Vi uno donde Está así hablando Y esta parte Y también era un político Pero no creo En su nombre Aquí wey O sea en el cuello Se le empieza a levantar Así como si tuviera Una máscara cabrón Y yo de mamón Dije No mames wey Pues es el efecto De la tele ¿No? Y hay unas tomas Donde O sea si se levanta Esta madre Como si fuera un pinche Una prótesis Wey Está bien raro Eso y sumado A los pedos De la NBA De los comentaristas Que quedan De los jugadores Que quedan friseados Como videojuego Están bien raros Pero bueno Pues mira ¿Qué harías tú? O sea ¿Qué harías tú Si un extraterrestre Te dicen Wey Te voy a enseñar Pero pues tiene que ser A las 6 de la mañana No Pues yo atiendo Yo atiendo De horario Horario O sea si Cabrón ¿Qué haces si te dicen De 11 en adelante? Te vamos a enseñar A hacerte la mejor Chaqueta del mundo Pero te tenemos que ver 6 y media de la mañana En el ajusco Wey Me he levantado En el ajusco Me he levantado Me he levantado A las 5 de la mañana Para 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 comprar boletos Para ver un concierto No sé Sin pedos Dice Regina La única razón Por la que no No lo haría Es este Por Por este No sé Por algún candidato Político O algo No wey Aparte Yo creo que Si yo hubiera sido Telenay Yo se me hubiera quedado Bien este Bien shockeado Wey De que te mandaban A la verga Ah no aceptaste Llegale No pero espérate Vamos a negociar No wey Llegale No estás preparado Wey Si es como Puta madre Perdí la oportunidad De mi vida Dice Regina Horario Regina Y Regina Tú no podrías Tú me vas a trabajar A las 12 wey Entonces No hay forma De que te enseñen Los secretos De la medicina universal Literal Medicina universal Si Pues bueno Un saludo A la maestra Talina A su rodilla Y a los médicos Saludos Saludos a la rodilla De Talina Fernández De la rodillita Si a ella no A ella no Justo Justo platicaba con mi mamá El otro día Que que triste es que De la rodilla Que De la rodilla Que mi Talina Tenga que trabajar A esta A esa bonita edad Cuando ya debería De estar disfrutando De eso Si no A sus 79 años Ya tendría que estar Disfrutando el dinero Si es que No pues es que no le quedó Por eso está trabajando Y en el En el programa La tratan bien gacho Wey Si se burlan Mucho de ella Wey Si wey De como habla De que se le va Al avión Wey Pues que esperan Es una señora De 70 y tantos años Que se metió Hasta Dice Jimenita Me tengo que ir Bye Bye Jimenita Descansa Entonces Pues que esperaban De Talina Fernández Está muy bien Si no les molesta Voy a leer La En noticias Las noticias Del norte Wey Una Radioescucha Dore De Tampico Wey Nos mandó Está muy conmocionada La gente De Tampico Wey Por los aliens No wey Ya se Más bien Ya se les acabó La protección De los aliens Y dicen que En estos últimos días Wey Se ha visto Mucha gente Que empezó A comprar Un putero De agua embotellada Wey Subió La compra De agua embotellada Ante esto El periodista Del Sol de México Wey Dijo a Los maliches Que está pasando aquí Y entonces Todo entre comillas Eso El periodista Del Sol de México No existe Señala Que En el Ahí en Tampico Wey En el municipio De Sí Tampico Se dice Se rompió Un dique Wey Que separaba Las aguas Del río Está raro Wey Está raro El río Pero Bueno Se rompió Un dique Que separaba El agua salada Y el agua dulce Entonces Se empezó A mezclar Cabrón Entonces El agua potable Wey Sabía ya Agua salada Entonces Toda la gente Fue como Verga Wey Que está pasando Entonces Empezó Las compras De pánico Los establecimientos Empezaron a poner Sus pinches Anuncios Wey Porque justo Decía Cuando se laban Como dice Dore Cuando se laban Los dientes Wey Ya les había Pues a sal Wey El agua salada Y aparte Pues también Para la comida Y todo eso Entonces Ah mira Es el sistema Wey A poco Si El sistema Lagunero Del río Tamesi El perro Parece que Parece que Ya ha habido Filtraciones O sea Que ya Ya está Muy contaminado El río Y el lago De donde sacan El agua Entonces pues Ya Ya sabe Agua salada Cabrón Entonces Aparte Imagínate Wey En sequía Wey Ahora que Tu única fuente Ya esté Contaminada Por agua Está muy cabrón Está muy cabrón Wey Está muy muy cabrón Lo bueno es que Tampico no existe Entonces Si Lo bueno es que Bueno no existe O se le va a acabar El narco Entonces Este Dicen que el agua Potable Ahorita la están usando Nada más para lavar Para arreglar Las plantitas Wey Pero pues para Lavarse los dientes Para comida Nada de eso Si Si no les va a pasar Como los ingleses Wey Que tienen los pinches dientes Hechos mierda Porque justo El agua potable Ya no es muy común Entonces pues Chale Pues bueno Saludos Este A todos los de Tampico Wey Que ya Estaba Estaba valiendo Dice Que por eso Dice Por eso No te invito De nadie A Tampico Wey Porque hablas muy mal De Tampico Wey Yo hablo mal De todo el mundo Yo soy de Reynosa Y yo hablo mal De Reynosa Entonces Rich No eres de Reynosa Wey No eres del norte Nada que la chingada Contigo Estás igual Que el Wey Que dice Que nació ¿Cómo se llamaba este? Alba Edison En Zacatecas Wey Pero ya se tiene Un saco de nacimiento Carnal Sí Está bien También él Wey Ese es el punto Y Kurt Sí dice TS De Tamaulipas De Tamaulipas Está muy bien Pues bueno Esa era la noticia De El agua Bueno El agua es otro temota Está bien Sí ¿Quieres seguir En chismes Y espectáculos? Wey Falta Falta la noticia De don nadie ¿No? La estelar Me tengo Me tengo que poner Mi ¿Tu rant? ¿Vas a rantear? No ¿Cuál es la estelar? Wey Hasta la gente De Tampico Te hace burla Wey Dice Wey Es que en Reynosa Hay otros pedos Sí Esta era la que La que queríamos hablar ¿No? Déjenme pongo mis lentes O era la otra No sé O me tengo O me tengo Que quitar la playera ¿Cuál de las dos? Aquí es donde Te sacabas el pilingue ¿Es la otra? Ok Sí, sí Era primero la otra Sí se la va a quitar Muy bien Pues ve Hay 10 personas Ah perro Nos van a censurar ¿No? ¿O qué? Y esa fue Jimenita Wey Mi pedo Miren Tengo pelos En los hombros Han visto A las A las perras Cuando las operan Y las rasuran Así me veo Así me veo Muy bien Pues resulta que Así como el joven Don Nadie Agarraron a David Ellefson Bajista De La potrida Banda Megadeth Los videos Que se filtraron Resultan que Ya me están Acusando a Ellefson De pedofilia Y grooming Porque resulta que El video que filtraron Fue de una videollamada O varias videollamadas Que sostuvo Ellefson Con supuestamente Una menor de edad Que en ese momento Tenía 17 años La morra 17 años Tímida e inocente Pues ni tan tímida Ni tan inocente Porque quién sabe Que le estaba pidiendo En los videos ¿Verdad? No le eches La culpa A la víctima Perro Si no Yo te quiero ver Wey Si te hubiera hablado Si te hubiera hablado No A lo que voy es Te saque el pito Y te se lo chupas Cabrón David Sade Me caga la madre Pero no 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 Lo que voy es En el supuesto Fue ella La que grabó Y a lo que voy es Salió a defender La morra Después Salió Supuestamente Una cuenta En Instagram A decir Yo soy La morra De los videos Yo soy La que ha estado Involucrándose Con David Ellefson Y en ese momento Y quiero contar La parte de mi historia Resulta que no soy Que no era Menor de edad Yo Que las videollamadas Son reales Pero que fue Este consensuado Que todo Todo Este Que no fue Inapropiado En ningún momento Más allá De De Pues lo que pasó Que Que fue ingenuo Al grabarlo Y que Si hizo mal Según ella Compartirlo Con su Con unos amigos Sin el permiso De De Eso Entonces Más bien Iría Hacia el punto De Y es A lo que yo Es Si Resulta Que es cierto Y no era Menor de edad Ella está Comentiendo Un delito Si Por no estar Transfiriendo Información personal Ajá Justamente Era mi Mi comentario El punto aquí Es Megadeth Publicó Que Están Conscientes De De lo sucedido Saben Lo que está Sucediendo Que Y Y van Van a Hacer Algo Al respecto No Que van A Van a A medida Que se desarrolle La situación Es importante Escuchar Todas las voces Con claridad Y respeto Y que Esperan Que salga A la luz Todo esto Para tomar Una decisión El detalle Aquí era Que Estaban Ya Mucha Gente Tomando Comentarios Y pensamientos Adelantados Porque Vieron Que Dave Mustaine Dejó De seguir A David Elefson En redes Sociales Es como 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 el caso De Seth Rogan Y este Y James Franco Y James Franco Que dijo No voy a trabajar Con él Hasta Quien sabe Cuando Que está Muy raro Eso me van a hacer Ustedes Vea Pinches Judas Nomás salgan Las primeras Fotos Que he Mandado De mi Pena Me van a Rechazar Híjose La chingada No Ya no Todo ha sido Yo solo mando Pitos Consensuados Si has mandado Si has mandado Fotos de tu pita Si fuera de mamada De mi pene Claro Por supuesto Yo sí Claro Y luego Aprendí Que Somos muy Monotemáticos Los cabrones O sea que En vez de Mandar acá O sea una Una morra Te manda arte Y tú le mandas Una pinche mano Con tu pito Una morra Te puede mandar Diecisiete fotos Y todo Y tú nada más Tienes dos temas En la mano Y en tu papá No 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 Nunca la cara Siempre Una de las dos cabezas Nunca las dos En la misma foto Muy bien Muy bien A ver cuando lleguen Las fotos de tu pito Pero pues De que te quejas Y la mayoría van Para el joven Terné Y para mí Entonces No es que se vayan A filtrar Y si se filtran Pues ya sabes Quién fue Muy bien Pero así Así el señor David Elfson A ver qué resulta Y pues el escándalo Fue que Que ya empezaron A dudar de Y a ver si no Terminan Deslindándose Por completo Pues Y Regina dice Que necesita Tu playera Ya Con mucho gusto Regina Este Consíguenos Cinco seguidores Y te la regalo Lavada Lavada Evidentemente O nueva Hacemos una nueva Yo diría No hay que Bueno no sé Porque la quiera Tal vez la quiera Porque es Va a ser objeto De colección En unos Cuando te vas a suicidar Yo espero En los siguientes meses Pero no sé Todavía Pero no No es por No es por mí Es por La bellísima Foto de De RuPaul Pintándole dedo A mi yutica Evento clave De la Televisión nacional Gringa De la Es 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 un momento Histórico De 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 la Drag Race Porque Hacen enojar Seguido a RuPaul Pero nunca es Todo está chido Está bien Pues ya Vámonos a la A la estelar Antes Antes de la estelar Güey Yo solo Ahorita me acordé De algo que también pasó Fue la pelea Del canelo Güey Y Una morra Una cantante Cantó el himno mexicano Y la gente La hija de Pepe Aguilar La hija de Pepe Aguilar Y la gente Güey Se le fue encima Por como lo Pepe Aguilar Tiene hija Tiene un chingo ¿No? Y quien nosó Reproducirse con ese Hijo de puta No sé Angélica Aguilar Se llama Yo estaba muy indignado Y mi comentario es Vayan a chingar a su madre Todos los que Consideran Algo los símbolos Patros Gracias No mames Güey No es nada Güey No es nada Güey Que la haya cantado Así ¿Qué importa Güey? ¿Pero por qué? ¿Por qué es la ofensa? O sea ¿Cuál es el problema Con que lo haya cantado? Güey Ni siquiera Lo cantó Arrastrado Nada más Como negra Afroamericana Sí güey Pero Si lo hace un mexicano Está mal Si lo hace un gringo Le aplaudes Esa es una mamada Y dos Nada Nada Güey Justifica Que insulten A la chava Nada Nada Ni una bandera Ni un pinche Nada Justifica La agresión Verbal Que sufrió Esa morra Güey Tenga No güey Váyanse a la Paciencia Porque son No y son los mismos Pinches hipócritas Que van y dicen Ay no Los derechos de la mujer Y van y le tuitean ahí Esas mamadas Pinche no sé qué Nah güey O sea Seamos congruentes ¿No? O sea Son los mismos Que insultan Y no lo digo Por ti Rich Porque yo nada más Vi que pusiste Uno ahí Vi varios Insultos Caro Yo soy Yo sí soy respetuoso De los De los símbolos Patrios A mí sí me importa Por ejemplo El himno nacional Y si suena Yo sí me paro Y todo Yo sí Porque cuéntanos No entendemos Creo que Como cuánto Habrá ganado El canelo Ah Espérate Y esa era la otra Güey Como 34 millones de dólares Si tanto les molesta Güey Si tanto les molesta Güey Ya no lo pongan Güey Es una pelea de box No mames Güey Si tanto les importa No debería estar En un pinche evento Capitalista El himno Así güey ¿No? O sea Al final Representas a tu nación En los eventos El detalle es Gordito Que No puedes cambiar El tono Del himno nacional Mexicano Está en la constitución Güey Es una mamada Güey O sea ¿Y por eso vas a insultar A la morra? No Yo no estoy de acuerdo Que le insulten A mí me pareció O sea A lo más es como No seas naca Cántalo bien Sí Pero hasta ahí Güey No mames naca Es que no puede cantarlo De otra forma Güey Debe cantarlo bien O sea Quiso cantarlo como Mi No gringo Ellos se pueden modificarlo Aquí no Ese es el detalle Güey Bueno sí Entonces quiten la puta ley Porque es una Es una estupidez Güey Que alguien se haga Creedor de tantos insultos Y de tanto hate Por una pinche canción Por una bandera Es una jalada O sea No le encuentro yo razón Y la otra es Güey Si tanto les ofende Ya no pongan a ningún cantante Pongan la puta pista De Que hizo alguien Que no es mexicano Güey O sea Los güeyes que compusieron El himno No son mexicanos Y este Y que la reproduzcan Y ya güey O sea Si ese es el pedo Que la prohíban Que la cante Cabrón La ley es el artículo 38 Sobre la ley Sobre el escudo La bandera Y el himno Nacionales Y la secretaria De gobernación Es la que tiene Derecho a decidir Si le mete Una queja Sí Y luego Estás en otro país Representando Yo no represento A mi nación Güey No mami O sea Si yo fuera Afortunadamente Güey Pero ni el canelo Güey Ni el canelo Me representa Ningún pinche deportista Representa Lo que Lo que es El ciudadano O sea No Esa ideal Bueno Yo personalmente Todo lo que tenga que ver Con la idealización De la nación Se me hace una mamada Güey Porque ese tipo De fronteras Son lo que te hace Racista Güey Son lo que hace Que seas Discriminatorio Güey Entonces Lo siento Tenía que decirlo Porque si me molestó Mucho Que pusieran Una canción Por encima De la morra Sobre todo En un momento En un momento Donde Yo estoy En este caso Estoy de acuerdo Con Ternera Este Creo que En un momento Donde Vivimos Una situación Donde la violencia Contra la mujer Está tan cabrona Creo que Exigir Que la Secretaría De Gobernación Haga algo Al respecto Con un himno Y no Y no Exigir O sea A mí me encantaría Ver la misma pasión Y el mismo Entrega Por cosas Que valgan la pena Yo Pero respeto Mucho Y lo digo Abiertamente Respeto mucho Que el One Rich Tenga cariño Por los símbolos patrios Yo Estoy De la creencia De que los símbolos patrios Sirven para Para alejar a la gente No para No para acercarla Pero Yo Nunca me pondría Un calzón De la bandera De hecho Esto es en contra De la ley O sea Yo no 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 soy Tampoco aficionado De agredir A la bandera Como tal Este Ni de agredir Me gusta el escudo Me cae muy bien El himno Me parece espantoso Me parece una oda A la guerra Este En un país Que nunca hemos ganado Una sola guerra Entonces no entiendo Por qué Tendríamos que Tener un himno De ese tipo Pero Este Entiendo Entiendo el punto De ternera En el sentido De que creo que No es para agredir A una persona Este Sea quien sea Porque Esa es la otra Como dices La morra vive con Pepe Aguilar O como dices Ahí sale la constitución Ah pues Entonces la institución Encargada de ver Las mamás Eso Va y la sanciona Con qué derecho Vas tú Y le dices Naca Eso es lo que A mí me molesta Si existe La pinche Institución Va Cámara Está en la ley Que la sancionen Y ya Como al coque Que lo sancionaron Y listo Pero de insultarla Cabrón O sea que Qué derecho Eso se me hace Ya así como Nah Pues sí O sea No Para mí No vale Pero Pues chido Allá Bien que el canelo No represente Esta opinión Me parece Una total falta De respeto Cantar nuestra Inmanación En un show Tan burdo Como en la pelea Del canelo O sea Ni siquiera Es contra ella Es como Es como Güey Esto es Un asunto De otra cosa Sí Pues bueno Ahí cuando La sancionen Ya veremos Qué pedo Y listo Ahora sí Vete con la noticia Estelar Güey La noticia De ocho columnas La de Batfleck Sí ¿Hay otra güey? No, no, no No, no Después de este momento De seriedad De ¿Cómo se llama? De 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 discusión Y de análisis Hay noticias Más importantes En el mundo Como por ejemplo Que Billie Eilish Ya se pintó El pelo de güero Eso es algo Que aparentemente Es muy importante En el mundo Pero la otra cosa Es que parece Que J-Lo Y Ben Affleck Están volviendo A tocarse Sus Partecitas Al parecer Pero para que Se den cuenta De qué tan viejos Estamos Este Hace 17 años Fue que Ben Affleck Y Jennifer López Rompieron su compromiso Y cancelaron su boda Y la razón En esa época Por la que Decidieron cancelar su boda Fue porque Aparentemente El El contrato Previo al matrimonio Que se llama El Prin-up Decía que Este Mi Mi buen Batfleck Tenía que Fornicar Por lo menos Una vez al día Entre otras muchas cosas ¿No? Y la distribución De dinero Y todo esto Que tiene que ver Con dos personas Que son bastante exitosas En su En su ramo Este Una de esas Una de esas cosas Era Este Que tenía que tener Sexo diario Con ella Y pues Batfleck Como ustedes saben Además de sufrir De depresión Tatuarse Fénix En la espalda Y Tener sexo rudo Con Matt Damon Pues no estaba Dispuesto Entonces decidieron Este Cancelar su 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 boda Entonces ahora Luego de años Separados Este Se encontraron Y viajaron Juntos En una estación De esquí En Montana En Estados Unidos Y parece que Nadie iba con nadie O sea Nada más se iban Estilo Loret de Mola Y Laura G ¿No? Laura G Este El gran El gran Este El gran El gran misterio De la cabaña ¿Dónde fue? En Tres Marías En La Marquesa ¿No? En La Marquesa Entonces parece que Que después de estar en contacto Por un rato Y de haberse echado Mensajes y todo Fueron a A Montana Y llevan ya Como 20 30 días Este Juntos Lo cual Pues Está bien ¿No? Pues ella Ella es soltera Él es soltero ¿No? Este Ella justo acaba de terminar Su relación con el Béisbolista Alex Rodríguez Con el que tenía Ya Pues ya se habían casado Según yo ¿No? O sea Estaban a punto de casarse Le dieron un anillo de compromiso Como de 4 millones de dólares Duraron 4 años Y bueno Pues están Este Están juntos Y están viendo Tocándose sus partes Y todo Lo cual Está bien Lo que voy a decir Pero Pues es un triunfo Para Balflec Cabrón Porque Donde hubo fuego No Y la señora Jennifer Está Creo yo En 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 la belleza más Completa Que ha estado En toda su vida Cabrón Entonces la verdad Es que es ganancia Para él Porque él es Pues tiene cuerpo De De perro ¿No se puso mamado Ahora con lo de Batman? Pero ¿Hace cuánto fue Batman? Batman fue hace 4 años No mames No Pero no grabaron apenas Su película O su No Pero él no hizo No hizo escenas Ya no grabó nada Dicen en el chat Que lo van a llamar Jaflek A la pareja Jaflek La pareja Jaflek Me da gusto por ellos Qué bueno que se están tocando sus partes Qué bueno que se están dando Están en todo su pinche derecho Este Y nada Pues que lo disfruten Que les dure lo que les tenga que durar Yo la recomendación que le haría a la señora Es que aguas con las niñeras Son de la predilección del señor Entonces este Pero fuera de eso Este Creo que Que me da gusto por ellos Tanto gusto O más Como los kilos de verga Que me vale el himno nacional Pero ¿Te imaginas Que empezaran a regresar Todas las parejitas? Así Brad Pitt con Jennifer Aniston Justin con Britney Con Britney Con Britney Tom Cruise y esta ¿Quién era la? Antes de Katie Holmes Nicole Kidman Nicole Kidman Nicole Kidman ¿Quién estaba con Angelina Jolie? Brad Pitt también También Brad Pitt Pero bueno La chera Que hagan una familia poliamorosa No bueno Y antes estaba con Billy Bob Thornton Que Se ve que Que mi Angelina No sabe elegir muy bien Sus parejas Entonces ¿Está poco J-Lo o sí? Sí No wey Pues ¿Quién es Rodrigo Rodriguez? ¿Marc Anthony Es la persona más bella del mundo? No Pero Hay cierta Hay que tener buena chispa Hay que tener buena chispa Marc Anthony No wey Dicen 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 Que Se asoma un brazo de niño Cada vez que Que tiene una erección Entonces O sea Que está Dotado Mira Yo no lo sé Pero las parejas De Marc Anthony Todas son Mujeres Inteligentes Guapas Wey Luis Me con la chule ¿Quiénes han sido Las parejas de Luis Me? No de Marc Anthony Tuvo una Tuvo una modelo Que ahorita no me acuerdo Como se llamaba Antes de Jennifer López Que era una Una mujer también muy guapa Y tuvo hijas con ella Y ahorita anda también Con una chava guapa Según yo Ahora si no Ahí si te fallo Pero te puedo decir Las de Luis Miguel Está Mariah Carey Podría volver con Mariah Carey Imagínate que volviera Con Mariah Carey Eso estaría Con Sofía Vergara Wey Sofía Vergara También es Una señora Como Dios manda Dice Cintia en el chat Flaco desnalgado Vergona asegurado No mames Sacando el cobre Si wey Todo lo que no tiene De carne atrás Lo tiene de la gente Wey No mames Cintia Está bien Muy bien Pues está chido Sí Bien por ellos Se vienen los reboots De parejas Wey Sí Ya tuvimos reboots De películas Ya tuvimos reboots De música Ya tuvimos reboots De Hasta de Super Bowl Serios Ya Ya tuvimos reboots Del himno nacional Ya Ya hubo Ya hubo Remix Ya tenemos todo Remix Hay que hablarle a DJ Shark Y que se aviente un remix Del himno nacional En MP3 En MP3 Está bueno Pues si no hay más noticias Ya podemos pasar a las recomendaciones Van bien ¿Qué traen de recomendaciones Para los Once mil escuchas Que no siguen Todavía aquí Muchas Muchas gracias A los once mil escuchas ¿Tú ya tienes los tuyos? ¿Listo Rich? Sí Vas En realidad es una recomendación Y dos antirrecomendaciones Muy bien Me gusta Me eché dos Tres películas El fin de semana ¿Porno? Este No, no porno Dos que salieron El año pasado Y una que salió Hace Cuatro años Las dos Antirrecomendaciones Son las del año pasado La primera Es The New Mutants La película En el universo De Los Mutantes De X-Men Que fue la última Última De Fox Fox ¿No? Sí Supuestamente Era una Superhero Horror Film Movie Está muy mala Más que apocalipsis Sí Sí Fácil Está mucho más mala Esta Tiene a Maisie Williams A Enja Taylor Joy Y otros cuantos Ahí Está malísima La pinche película Está malo El planteamiento El desarrollo Todo Como que Fox Ya dijo Llegó un punto En la vida Que dijo Como Vicente Fox Ya dijo Lo que diga Lo que haga Vale Verga Ajá Como que Esta película Se notó Que ya les valió Verga Porque ya Ya Este Disney había comprado Bien Todo Entonces Sí les valió Ya tres kilos De chorizo Está muy malo Sí Creo que también Querían Como Como que todo Estaba pactado Para hacer una secuela Cuando vino Todo el desmadre De las compras Y fue como ya Y está Sí está planteado Para Al final Te deja Para una secuela Pero nada Sí está muy malo Qué gacho Y segunda Antirrecomendación También nos echamos The Invisible Man No sé Si Si la vieron No Es con Elizabeth Moss Que sale En The Handmaid's Tale No Sí 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 Es un También es un Science Fiction Horror Film Por así decirlo Oye Qué mala película Dura Dos horas Tal cual Si la Aíslas Yo digo Que No está Tan Pinche Si la aíslas Así Pero No tiene Un buen Planteamiento No tiene Una historia Trasfondo No tiene Un buen Desarrollo No bueno Yo en mi vida Y El detalle Con esta Es que yo Estuve buscando Este Películas de terror En páginas Así de Ah Las mejores Son los últimos Diez años Rolling Stone Y no me acuerdo No me acuerdo Qué otra página Tenían esta película Bien alta O sea Una en sexto lugar Y en otro Como octavo Noveno lugar Y dijimos Ah Pues puede estar No 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 Bueno Si quieren Véanla Pero pues Recuerden Mis palabras Que está Bastante malita Como dicen Ahí en el chat Ah Que la vea Dice Ve 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 la También hablando De películas malas Se viene El venudo Dos El venudo Dos A ver Qué tal Está Güey Nada más De verle La cara A Woody Harrelson Como Carnage Ya Ya sé Que va a estar De la verga Estoy muy Harrelson Con pelo Estoy muy indignado Con el trailer Y por eso les escribía Que si había alguien Había visto Porque Como el planteamiento Que están haciendo Con Venom Me parece horrible Bueno Es este Como se llama Es Es una Chick flick Es Ben 10 We Ben 10 Así Un pinche Estratarrestre Que se Pero Ben 10 Está verga Porque por lo menos Es una caricatura Cabrón Ahí está el abuelo Tiene más En la hermana Disculpe Y mi recomendación Ahora sí En serio Es Marshall Película del 2017 Es un drama Y es una película Biográfica Que si está basado En hechos Reales Es La historia De Ay Disculpen Tugor Marshall El primer Juez Afroamericano En la Suprema Corte De Estados Unidos Y está Enfocado En uno de sus Primeros casos El estado De Connecticut Contra Joseph Spell Phil Barrera Phil Barrera Dice Rich Phil Barrera Phil Barrera Phil Barrera Es Phil Barrera Ah Disculpe Pero sí Si pueden Búsquenlo Véanla Está bastante buena Marshall Con Este Chadwick Bosman Con El que conta George Gaff Kate Hudson Y Ay ¿Cómo se llama este actor? Sterling Brown Sí Sterling Brown Vale la pena Si les gustan Esos dramas Vale mucho la pena Halo Halo Marshall Matters Anotado Marshall Matters EP Muy bien Bueno yo Yo traigo Una Recomendación Una antirecomendación Y dos rolas Que no son recomendación Más bien Es para que Las pongo Sobre la mesa Este La que les decía ¿No? Que es este Los Mitchell Contra las máquinas Es la película Que hizo Este Sony Pictures Pero es el mismo equipo Que trabajó en Spider-Man Into the Multiverse Into the Spider-Verse Es una chingonería Es Es O sea No llega Al nivel De Spider-Man Porque Spider-Man Creo que es para mí La mejor película Que he visto en mucho tiempo Pero 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 creo que Como película Como Como historia Tiene muchas cosas Bien interesantes Y Básicamente Pues es la historia De una De una chavita Que toda la vida Se sintió como Lejana a su padre Y como A través de 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 la invasión De Bueno Del control De estos robots Se Se reencuentra La animación Es de primer nivel La música Es de primer nivel Los chistes Todo Está 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 muy buena Yo la vi en inglés Pero En inglés Tiene a Maya Rudolph Tiene a A Conan O'Brien Tiene un montón de gente En español no sé que tegue Pero si la quiero en español Real en español Y la antirrecomendación Me acabo de echar La temporada Completa O la primera parte Del legado de Júpiter El legado de Júpiter Es una serie Muy en la En el tono De The Voice De Invincible En Netflix En Netflix Y creo que El problema Que tiene Es uno llega tarde Ya a la discusión Esta de los De los superhéroes Humanos Y Con problemas Y discusiones Y todo Pero además Tengo dos Grandes 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 Problemas Uno Es No es una historia Nueva Está rara Voy a esperar A ver qué pasa En la segunda temporada Para ver si se Arregla Pero no creo Pero la otra Es qué pedo Con las pelucas Y los maquillajes Güey Eres Netflix Cabrón Las pelucas O sea El personaje Central Cabrón El superman De la historia Güey Tiene una peluca Blanca Que se ve Más tiesa Que la Pinche playera Que usaba Para limpiarme Los mecos Que usaban Ajá O sea No mames Cabrón O sea Gastan Millones Y millones Y millones De pesos En De dólares Perdón En No Y en Poner Publicidad Y en no sé qué Y la chingada Y no pueden gastar Cinco pesitos Güey RuPaul Se pone mejores Petrus Pelucas Güey El Porkshop Que fue la primera Perdedora De RuPaul Drag Race Se pone mejores Pelucas Que estos pendejos Güey No mames Una buena peluca Güey Además Como tiene que ver Con que son viejos Y jóvenes El hermano Del personaje Principal Tiene como Un Como un peluquín De pelo corto Güey Píntale el cabello Cabrón No mames Güey Eres actor Cabrón Dice en el chat Ok ya nos quedó Claro que las películas Las pelucas Están feas Es que no mames Cabrón Me da mucho coraje Porque la historia Podría no ser tan mala Pero O sea Yo me la pasé Viendo pelucas Entonces La verdad es que no Si te distrae Sí Claro Pues es que terminas Viendo Más eso O sea La hija De los superhéroes Tiene una peluca Así como Pelo corto Estilo Joan Jett De los ochentas Güey Es una peluca Se ve culera Güey parece ¿Cómo se llama? El Pirurris Trae una peluca Del Pirurris Luis de Alba Luis de Alba Usaba mejores pelucas Que yo Pero bueno Shangela Se pone mejores pelucas Shangela Shangela Se pone mejores pelucas Pero bueno Este Las dos recomendaciones musicales Root City De Fantastic Negrito Que ya los Lo he recomendado En ese programa Es el nuevo Single Y Sonido Gallo Negro Acaba de sacar Una nueva rola Que se llama Silvadora Está bien verga Escúchenla Las dos son buenas rolas Para escuchar Después de escuchar Clases de Medieros Y Crononautas Ponen esas dos rolitas Mientras están Tallando el piso Con la cola Muy bien Esas serían Mis recomendaciones De esta semana Perfecto Pues yo traigo Dos igual Una sería No la he jugado Pero salió Resident Evil Villita O sea Resident Evil 8 Dicen que está bueno Dicen que está corto Entonces Ese es muy corto ¿Cuántos? 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 No sé Así como me gustan Mis videojuegos Como mis Relaciones sexuales Corto y bueno Como mi verga Este No sé cuántos hay Todos La línea son 8 Estos principales Pero hay un putero Alrededor O sea Si hay varios Son como 6 O 7 Alrededor Entonces Planeta no ha jugado Ya tienen más de 10 Así es Sí Sin pedos Entonces Pero salió Entonces a los que les guste El Subarber Horror Que aparte Parece que está muy bueno Si está saliendo Renaciendo Este tipo de franquicias Pues dele Yo empecé a jugar El Resident Evil 7 El anterior Me cago Lo tengo que jugar Con Jimena Porque si me da culito Entonces Oye Si les gusta ¿Cómo va tu pelea Con ¿Cómo se llamaba El videojuego este De mi amigo Cyberpunk Cyberpunk ¿Cómo vas con esa pelea? Lo terminé Aburridísimo Hay varios finales El que yo saqué Me aburrió mucho Y según yo Estaba haciendo otras cosas Pero bueno No Cómprenlo Cuando estén 100 baros O 50 baros O lo regalen Yo digo que ahorita No está chido Aparte Los hijos de puta Publicaron ¿Cuánto ganaron? Ganaron O sea A pesar de que sacaron Un juego incompleto Mal hecho Ganaron baro Ganaron un chingo De baro Entonces O sea Mostraron que valió Más la publicidad Exactamente Que un buen Un buen Este Design Tinker Puede sacar Un buen baro Entonces Ese güey Pregúntale La diferencia En Escafé Y Afus Exacto Exactamente Y entre paréntesis Si pueden Checar Se liberaron Bueno Está el juicio Entre Apple Y Epic Games Porque Apple Le estaba cobrando Todas las Plataformas Donde se publican Videojuegos Cobran un baro Por ponerlo ahí Por así decirlo Entonces Epic Games Dijo Apple Apple empezó A cobrar No me acuerdo De cómo está El chiste Es que se están Disputando Que cobran Que no cobran Y salieron Salieron Los reportes Del juicio Está bien Interesante Cabrón Bien interesante Porque Una Los güeyes O sea Entre que Apple quiere El baro Que no le paga Epic O viceversa Empezan a decir Bueno pero Que es un videojuego Y un videojuego No se que mamada Así O sea empiezan A torcer Los conceptos Para que paguen Pero lo interesante Es que a mí Es que salió Un chingo De información De Sony Y de Xbox De cuánto ganan Güey Pandemia Mis huevos Güey Todo está O sea Tanto el pedo De delivery Como entretenimiento Güey Para mí son Los nuevos impulsores Del capitalismo O sea Si en algún tiempo Fue la farma Ganaron A lo bestia Güey O sea no sabes Cuánto dinero Se metieron Esos ojetes Nintendo dice Que tuvo De sus mejores Años En 20 años Está vendiendo Millones de consolas Güey Pero así Estúpidamente No No Yo incluido Ahí en Nintendo Por ejemplo Si Si o sea Lo cabrón es eso O sea De pandemia De donde Güey De estos güeyes O sea Esos están como Jeff Bezos Y lo más cagado Es que toda esa industria Pues tú no la conoces Entonces que salieron Esos reportes Para decir Este cuánto Estaban ganando Porque los pusieron Como pruebas Puta Chingos Así Chingos Güey Y madres Que tú no sabías Que cobraban Cobran El cross player O sea Por ejemplo Sony Para que puedas Jugar Tú No es Sony Con un güey De Xbox O de la PC Cobra un varo Al juego Al desarrollador Y eso Es como Si eso No pues te cobra Si quieres Y no a la verga Entonces Es un mundo Muy interesante Si les gustan Los videojuegos Si pueden Chequenos Creo Están ahí libres Las notas Del juicio Y la otra Recomendación Es este Green Day Así No hay más Green Day Hasta este momento Estoy entendiendo Green Day No le hablaba Al pendejo Iván Que tenía 18 15 Le hablaba Al güey De 30 Ahorita Todas sus canciones Me hacen sentir El Iván Deprimido Si güey Ahora Escucho Basket Case Y es de No mames Si güey Si ya te entiendo Ya entiendo Este Entiendo Todo Todo lo que escribías En ese momento Entonces Este Es un bonito Reconectar Con Con el Iván De Happy Ponketo ¿Cuál es tu Canción Disco Este Cosa de Green Day Favorita Esa La de Basket Case Me mama Yo creo que Esa es mi Mi rola Favorita Y Este Pues es que American Idiot También Pero Siento que Muchos mensajes Todavía no los Cachaba Y era más Político Entonces En general Me gustan más Las que son Como para Como este Pueblo de Depresión Desde el mundo Está de la Verga Y eso Entonces Diría que es Basket Case Y en general Ese disco No me acuerdo Se llama Duki Duki Si no Si creo que Es ese Del Noventa y uno Noventa y cuatro No me acuerdo Por ahí Por ahí Entonces Fue bonito Este Es como Lo que decías Pues es como Lo que decías En el de Crononautas Güey Que es Veías a los Simpsons A los 15 años En una edad A los 20 Ahorita A los 30 A los 20 Creo que así Me está pasando Con la música Que ya hay muchas Cosas que entiendo Así de Ah no mames Güey Este Que chido Que escribieron Esa mamada Y yo todo Pendejo En ese tiempo Nada más Escuchaba tarolazos Entonces Si Está bien Pues para eso Funcionó en esa época Y ahora funciona Para deprimirte Eh Si o para O para entender Este Que estaban Que entendía Soy veneno Güey Cuando escribieron Estos güeyes De Ahí se me olvidó El nombre Del círculo No 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 Porque soy veneno Es el círculo Era ragazzi Era ragazzi Exacto Dice Después se llamaron El círculo Cuando se valieron Cuando se volvieron Banda de rock Dice Córtate las venas Y A los emo Les gusta esto Si güey Fíjate My chemical Run A mi Siempre me han parecido Chingón güey Siempre Siempre Está muy cabrón Está muy cabrón Pues bueno Esas eran las recomendaciones Creo que así ya nos podemos ir a mimir Este Vaigamos Mañana hay día laboral para todos Vamos a grabar Y en Hay que Hay que atender esas líneas Este De fibra óptica Pero porque si no Se nos cae el internet A todos Eh Cuídense mucho De nuevo agradecerle A todos los que estuvieron Con nosotros A los que comparten Las publicaciones A los que le dan me gusta Nos ayuda muchísimo Recuerden Que se suscriban Al canal de youtube Eh Queremos llegar a los mil Atleta ya estamos Arribita del 10% 10.5% más No 10.2% más o menos Estamos No Estamos en El 20% Todavía no llegamos a 200 Si tenemos Tenemos 219 Si es el 20% No Tenemos 129 No 219 200 Ahorita te digo No padre Son 200 O si Ya vi mal Si Si Claro Bueno Veanos en En youtube El chiste es que todavía Nos falta mucho Si Ah no 128 Tenemos el 12% Casi el 13% Si Tienes toda la Razón Y este Igual vayan al Spotify Por si no lo quieren Ven youtube En spotify Están los martes Que se me dieron También están los Corononautas Podcast Y dice Don Plácido Desenfrío mi café Pues es que andan El chisme Don Plácido Este Es como la chela No se deja Calentar No se deja Enfríar el café Y Igual Si quieren Entrarle al Patreon Ya saben Que nos pueden Ayudar Desde 3 dólares Estamos Estamos Todavía Viendo Cómo hacer Llegar Las recompensas Sobre todo A los que son De 5 y 10 dólares Bueno De 20 dólares Y 10 dólares Que son los Digamos que se llevan Más Se van a llevar Una Recompensa física Por así decirlo Pero de todas maneras Estamos También viendo Ese pedo Los niveles Y nada Les agradecemos Mucho su apoyo Que sigan con nosotros Que nos vean Muchas Muchas gracias Los queremos Y pues vayan a ver El Cronautas De Chava Flores Está bueno Está muy bueno Buen albur Buen todo Buen albur Buena edición Buenos datos Y sobre todo Porque a mí Después De ver ese episodio Lo que me quedó Es como Chal Estos artistas Ya no hay O sea México Llegó una temporada Donde ya no Produzco Ya no produjo Este tipo De figuras Que representaban Algo Entonces Está interesante Y pequeño Comercial rápido Nada más También Del proyecto Alternativo Que tenemos Donay y yo Y el infame Saludos hasta la paz Vamos a cambiar de día Ya no vamos a transmitir Los viernes Vamos a estar los jueves Si nos quieren acompañar Ahí con los Drunken Donuts Viernes a las 9 de la noche Jueves Jueves Perdón A las 9 de la noche Muchas gracias Ya te pareces a mí Que decía Nos vemos En los Clasemedieros Sábado A las 3 de la tarde Si Drunken Donuts Jueves 9 de la noche Si gustan también Ahí acompañarnos Pues ahí está Tienen menú variadito Este Pues descansen A todos Muchas gracias Que tengan una excelente semana Cuídense Cuídense No salgan Cuídense Mucho Cuídense 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 Cuídense